Apoyar la desinstitucionalización, es decir, intentar que no sea la institucionalización la forma de cuidado de nuestros mayores. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú aceptas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en juanolas. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Entonces, cuando nosotros creemos el decreto de Ucrania, financiaremos y entrarán en vigor a la vez, es un problema de tiempo, van a entrar a la vez. Porque el decreto ley entrará a la vez que termina el 31 de diciembre. Las medidas que se aprueben tendrán en vigor el 1 de enero. Entrarán a la vez. Y, por tanto, su recaudación ya permite decir que va a financiar lo que sea, el incremento del ingreso mínimo vital, el bono social, lo que nosotros entendamos que tiene que acompañar las medidas de Ucrania. El impuesto a la energética y a la banca, aunque nos ayuda, no tiene afectado sus ingresos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos momentos, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Lo que ustedes acaban de ver no es un chiste malo, no es el señor Mota haciendo una parodia, sino es a la ministra de Hacienda del gobierno de España hablando. Amigos, este es el nivel de una tipa que arruinó la sanidad en Andalucía, que formaba parte de ese gobierno de los seres y que ahora, lógicamente, con esos conocimientos y esos alardes de sabiduría, pues, lógicamente, va a arruinar nuestro país y no ya está arruinado. La verdad que hoy es un día muy importante, un día donde la sociedad española ha dicho basta a tanta infamia, a tanto insulto, a tanta mentira del gobierno de España. Miles, más prácticamente un millón de personas han salido a la calle a decir a Sánchez que se vaya, que deje su gobierno, que abandone la Moncloa, que basta ya de traiciones. El pueblo español se empieza a movilizar porque está viendo las orejas al lobo y está viendo, amigos, que Sánchez está preparando el camino para un estado bolivariano y para esos refendios independentistas de sus socios. Y, sobre todo, lo que se está viendo es que la nación y la libertad en España está en peligro. Hoy también tendremos que hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar del Conde Pumpido. Atención al señor Conde Pumpido, a don Cándido, que ha salido una carta y una noticia que le relacionaba todo esto presuntamente con un soborno en el cual había recibido dinero para que Felipe González no hubiera declarado por el caso Gal en el Tribunal Supremo en el año 96. Lo vamos a ver. También vemos las exclusivas de nuestros compañeros de DATV, los cuales hablaron con Conde Pumpido. Hablaremos, hablaremos y mucho de lo que ha sucedido esta semana con el Partido Popular, con Vox y con el Partido Socialista. Yo voy a decirle una frase clara. Lo que no entiendo es la que se ha montado en España porque simplemente digan que una mujer que quiere matar a un niño que va a nacer, que por lo menos antes de que lo haga oiga el latido del corazón. No lo entiendo, no lo entiendo. Hemos dado por bueno que el aborto es un derecho, que matar a niños es un derecho y eso parece ya que es una forma de atacar a las organizaciones políticas de la derecha. Y lo cierto es que la derecha se ha puesto de rodillas y encima peleadas entre ellos. Cuando simplemente decir a una mujer antes de abortar que sepa, perdidamente, que sepa lo que es, pues lógicamente, amigos, creo que es lo mínimo que se tendría que pedir en un Estado democrático y de derecho, como se supone que es el español. Hoy, amigos, vamos a hablarles también de ese foro de Davos, de ese foro de Davos donde Sánchez se reunió con todo ese mundo oscuro, con todos esos dominantes oscuros que tanto critica Sánchez. Pero, ¿qué es lo que hizo Sánchez? Después de estar con los poderosos, con aquellos que quieren gobernar el mundo, con esas élites que quieren imponerle la gente a 2030, luego se fue a jugar a la petanca con unos ancianos que, al parecer, pues todos eran del Partido Socialista. Claro, si llega a estar con ancianos o con señores de la tercera edad de otros partidos que no estuviera todo controlado, pues Sánchez hubiera sufrido, como siempre, pitos y más pitos que es lo que no quiere ver. Pues si ustedes, amigos, están preparados, acompáñenme a esta gran rebelión. Y en esta rebelión, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros Carlos Cuesta, que nos acompañará para hablarnos de ese plan de Sánchez para los referéndums nacionalistas. Como siempre, una semana más, estará nuestro querido José Antonio Vera. El profesor, el doctor Pablo Vittoria, junto a Teresa Gómez. Y también, como no, tendremos a nuestro querido Javier Ceriani, que nos va a hablar de esa exclusiva de Shakira. Y también nos va a estar con nosotros, Meibo Petit. No se pierdan a Javier Ceriani, porque tenemos una exclusiva de Shakira y Piqué, amigos, que ha salido totalmente desespercibida y que es muy interesante, que la daremos, la daremos al final del programa. Recordarles que nos pueden ver en Valencia, en Madrid, en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Como siempre, desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros. Ahí lo tienen ustedes sobrepensionado, en Distrito TV nos pueden ver. También nos pueden seguir por WhatsApp, mandándonos sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Ahí tienen el teléfono al 669-728-673. Y si quieren información de la cadena, pues pongan el mensaje, quiero información, a ese mismo teléfono. También nos pueden seguir en www.patreon.com.distritotv, donde ustedes pueden tener información extraordinaria de la cadena y además pueden colaborar con nosotros. Decirles que ya no hay excusa para no ver Distrito TV. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues váyanse a la tienda y pongan Distrito TV y bájense la aplicación. Nos pueden ver 24 horas desde cualquier lugar del mundo. También nos pueden ver a través de los sistemas de las Smart TV. Tanto de Google TV, Android TV, LG, Sony, Panasonic, etc. Se van al Apple Smart TV Counter Store y se baja la aplicación. Si ustedes no tienen un Smart TV, tienen una televisión normal, pues pueden comprarse un 5TV Steve, que sea compatible tanto con Amazon, Xiaomi o con Google Chromecast. Y como siempre, para todos los amigos de los Estados Unidos de América, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, como siempre, viendo un poquito más, viendo un poquito más hasta qué punto la izquierda y Pedro Sánchez es capaz de llegar. Mientras se sacan violadores a la calle, mientras se hace homenaje a Etarras y se pervierte la educación de la infancia, el gobierno socialcomunista no hace nada. Eso no pasa nada. Que se esté dando un golpe de Estado, que los separatistas impongan la ley de terror en determinadas regiones de España, que se esté degenerando la educación, eso no importa. Ahora, que de alguna forma se intente preservar un derecho fundamental como es el de la vida y que se pongan medidas de sentido común. Si una persona va a abortar, por lo menos, por lo menos que oiga el latido de un niño. Porque es que aquí ya se ha puesto como si fuera algo normal el aborto como si fuera incluso un método anticoceptivo, amigos. Cuando yo creo que es un auténtico drama. Y si una persona, por ponerle el latido del corazón de su hijo, de su hijo, no de otro, sino de su hijo, pues a lo mejor cambia de opinión, pues yo creo que es una pequeña victoria a ese drama que es el aborto. Lo cierto es que España es un país donde no se ayuda a las mujeres para nada, en el caso de que tengan un embarazo no deseado. No hay medidas. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha empezado a tomar esas medidas. Pero aquí no se habla de tomar medidas, de intentar hacer programas de vida pro vida. No. Aquí es la ley, la ley de la muerte. Y la ley de la muerte ya está implantada por activa y ocupasiva. Y lo que vemos es como, a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Cataluña, que se pasa la ley por el arco de triunfo, pues Pedro Sánchez quiere aplicar el artículo 155 contra la Comunidad Autónoma de Castilla y León precisamente por esto. Y aquí vemos también el circo que han montado tanto el Partido Popular como vos. Es cierto que esto, amigos, ¿saben lo que se tiene que hacer? Se coge estos protocolos, que al final parece que no existen, pero en cualquier caso, si existiera, se coge, se aplica y punto. Y se deja de hacer tanto teatrillo barato que lo único que ha hecho es poner el foco donde no se debe. Porque el foco hay que ponerlo en el peligro que corre nuestra nación. Nuestra nación donde hoy hemos visto como la gente gritaba y gritaba un grito de agonía contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, un tipo que está haciendo lo que está haciendo para, sobre todo, quedarse en el poder. Y ya prevé cosas tan importantes como un plan separatista. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Pues primero de todo, lo que pretendía para pagar los cheques a los separatistas es tener a Conde Pumpido dentro del Tribunal Constitucional. Ya lo tiene. Ahora va a camuflar el referéndum separatista de una consulta no vinculante. Después de esto, ¿qué va a hacer? Pues hacer una reinterpretación o ampliación del Estatuto de Autonomía. Y lo va a hacer en dos puntos. Estirar el actual artículo 122 de ese Estatuto para introducir, que se puedan realizar consultas políticas no vinculantes. Y luego, tras reformar el Estatuto, pasarlo a la aprobación por medio de un referendo. ¿Qué es lo que dice la Constitución Española en su artículo 149.32? Pues dice que los referéndum son competencia exclusiva del Estado español. Pero, ¿qué es lo que harán ellos? Pues por medio de esa reforma del Estatuto, que el Tribunal Constitucional, dominado por Cándido Pumpido, les dirá que es válida, luego harán una ley y nos meterán ese referéndum o esa consulta no vinculante con una especie de referéndum, que será el punto de salida para la independencia de Cataluña. ¿Qué le parece lo que tiene preparado Sánchez? Pues es así como lo tiene preparado Sánchez. Un Sánchez que ha metido a un señor como el Conde Pumpido, el señor Cándido Conde Pumpido, que madre mía, madre mía, ¿quién tenemos? Ah, el zorro cuidando a las gallinas. Atención, que este señor, pues según algunas informaciones, según Acodat, según Crónica Libre, según Edad TV, pues presuntamente habría sido sobornado en 1996 para dirigir su voto en el juicio de los GAL. Luego lo vamos a ir viendo, porque tenemos la carta incluso, donde Conde Pumpido habla, le escribe al señor Felipe González diciendo que no solo hay que comprarle a él, sino a dos magistrados más. Atención a esto, que es todo un auténtico escándalo. España, España se revela. España sale a la calle. La gente sabe que queda poco tiempo. Mientras tanto, ¿qué recibimos de nuestros políticos? Pues están a la altura circunstancial. No, no. No se da cuenta el Partido Popular y vos que hay que dejar las diferencias a un lado y tienen que estar más unidos que nunca. Que cada uno haga campaña como quiera. Uno más a la derecha, otro más al centro. Pero ahora mismo no es cuestión de que pongamos encima de las mesas las diferencias de un partido u otro, sino de luchar todos juntos ante el enemigo común. Y el enemigo común es muy potente. El enemigo común está poniendo a la nación en una situación límite. Y yo, que siempre les hablo a ustedes de esos políticos de tercera, de esos políticos de chichinabo que tenemos, pues oiga, que tengan un poco de mira, que tengan un poco de generosidad. Creo que por encima de los políticos y de los partidos políticos está nuestra nación. Y esa nación está en grave riesgo. Por lo tanto, señores del centro derecha, de la derecha, como ustedes quieren que les llame, empiecen un poco a poner materia gris y menos teatrillos y enfrentamientos que solo beneficia al señor Sánchez. Un señor Sánchez que ya solo tiene dos palabras, Bolsonaro y ultraderecha. Ahora ya se ha unido. Bolsonaro y ultraderecha están poniendo en peligro a los sistemas democráticos. Es lo que dice Sánchez. Un tipo que ha sido reprendido por la antigua embajadora de Hungría aquí en España y le ha dado un repaso sin precedentes. Luego lo veremos el vídeo. Le ha dicho directamente a Europa que por qué Sánchez recibe tanto dinero de Europa, por qué Sánchez está recibiendo tanto dinero de Europa cuando Sánchez está destruyendo las instituciones por medio de partidos golpistas y partidos bolcheviques para destruir directamente la libertad en España. ¿Por qué Europa le da tanto dinero a Sánchez? Sin control. ¿Por qué le interesa tanto a Europa arruinar a los españoles? Se lo han preguntado ustedes. ¿Por qué Von Darlayers quiere tener a Europa, a España, totalmente condicionado con una deuda desproporcionada que sabe que no se puede pagar? Ahora mismo España no puede tomar ni una decisión por sí misma porque en el momento que tomara cualquier decisión, lógicamente el grifo estaría cortado. ¿Quién está detrás de esa mano que controla y hace que Sánchez arruine cada vez más nuestro país para que seamos todavía más títeres de esas élites? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer porque en un gobierno normal, en una situación normal, amigos, estamos hablando que Sánchez, que sale ahora con lo de la petanca, con esos ancianos de la petanca, y les dice directamente que ha subido las pensiones, señores, si ha subido el IPC muchísimo más que las pensiones, si los precios, que además está controlando la inflación, que no es la inflación real, está desbordada, y viene aquí a hacerse la foto con los viejecitos y jugando a la petanca y diciendo que eso ha subido las pensiones mientras la derecha es muy mala y no ha subido. Pero si los precios hacen que cualquier subida haya sido diluida. Pero lo peor, Sánchez, es que desde que tú estás en el gobierno, una persona normal, una persona normal que cobrara 14.000 euros, ahora tú le has quitado el 17% por los impuestos que has subido. Por lo tanto, si de mi sueldo y de los pensionistas le has quitado el 17%, si además luego en impuestos, si además luego has cogido Sánchez y no has tomado medidas para controlar los precios y la inflación está desatada, quiere decir que en España se vive peor, muchísimo peor, que antes que tú llegaras. Porque no solo tenemos los sueldos más pequeños por la subida de los impuestos, sino por la inflación descontrolada y de medida que eres incapaz de controlar. Pero no es lo mismo, utiliza a cualquiera, ¿para qué? Para hacerse la foto y pasar, como hemos dicho, con las élites globalistas, hacerse el chulito y luego decir que también está con los ancianos y los pensionistas. Pero no, Sánchez, ya no engañas a nadie. Y hoy millones de personas te lo han dicho en España. Basta ya, vete de la Moncloa y déjanos vivir en paz. Y recuerden que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, porque son muchas las cosas que tenemos que contar hoy, y vamos con el bombazo informativo, la noticia que dice, así es cándido, con depumpido, denuncias archivadas y falsas cartas del nuevo presidente del Constitucional. Al parecer, según cuenta ACODA, con depumpido, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, es sospechoso de corrupción. Tres magistrados del Tribunal Supremo se habían dejado de sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera de la causa Felipe González. Unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podían descubrirlo y acreditarlo. ACODA, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el actual magistrado del Tribunal Constitucional, cándido, con depumpido, por hechos ocurridos en el año 1996, cuando acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La denuncia, presentada ante el máximo órgano del Gobierno de los jueces, hace alusión a una de las cartas nunca cuestionadas y recuperadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las misivas podrían acreditar que tres magistrados del Tribunal Supremo se habían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del Gobierno, en la que a continuación hablaba de las alabanzas pertinentes y le anticipaba en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Lo cierto, amigos, que tenemos en todo esto, pues los compañeros de EDATV han hablado con Conde Pumpido sobre este tema y esto es lo que ha dicho. Resulta que es que, bueno, nos cuentan que usted, o quería saber mejor dicho, si usted niega haber recibido una carta en la que le amenazaba el fiscal Mena por aceptar un soborno del PSOE de González en el 96. ¿Hola? ¿Señor Cándido? Sí, 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 lo estoy diciendo, sí. No, yo no he recibido ninguna carta. Es una teoría, todo eso es una especie de mito o de leyenda urbana que surge, que circula en unos ámbitos subyacentes. El señor Mena era un fiscal de Barcelona que actuó con la máxima dignidad en todo momento y desde luego yo con él solamente he tenido una relación profesional y nunca he recibido ninguna carta en relación con ese tema. Venga, pues muchísimas gracias. Claro, pero consta en un expediente judicial, ¿no? Pues es lo que dice el actual presidente del Tribunal Constitucional, que nunca había hecho esa carta, que no había mandado esa carta. Lo cierto es que, según han presentado, la carta sería esta, el señor Gombe Pupido. Es una carta que ahí la tienen ustedes y yo se la voy a leer. Es una carta que forma parte también del famoso expediente de Royuela. Y dice lo siguiente. Excelentísimo señor, es una carta al señor Felipe González Márquez. Sirvan estas líneas para mostrarle por todo mi inconstitucional amistad hacia su persona y, sobre todo, agradecerle su labor que ha realizado en beneficio de nuestro país. Y, en segundo, para avanzarle, que no debería usted comparecer en calidad de imputado en el juicio que se celebrará en la sala segunda del Tribunal Supremo, a la que pertenezco desde el 8 de febrero de 1995. Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó, su contacto, pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los diez que alcodaran el próximo 4 de noviembre que no se le cite en calidad de testigo. En el juicio, a celebrar contra su exministro y exjefe de Servicios de Seguridad del Estado, José Barrio Nuevo y Rafael Vera. No correrán la misma suerte, lo mencionado, Barrio Nuevo y Vera, y demás encausados, quienes, para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado, deberán, de acuerdo con los pactados, ser condenados a penas ejemplarizantes. O sea, que habrá de multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona, pues seremos tres y no uno los magistrados que con vuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Sabe dónde tiene que depositar la cantidad acordada y recuerde que ha de multiplicarla por tres. Yo personalmente me encargaré de hacérsela llegar a otros dos magistrados. Es una carta, amigos, esta, la que describe con depumpido a Felipe González. El señor golpe puntuido dice que esa carta es falsa y que, pues lógicamente, es una carta que no tendría valor, pero es una carta que forma parte de un procedimiento judicial y a esa carta, pues lógicamente, el Consejo General de Poder Judicial ha respondido. A ver si me ponen unas colas los compañeros y lo voy a leer. Dice, finalmente, el Consejo General de Poder Judicial ha decidido encuadar diligencias informativas y archivar la presente diligencia informativa y no encuadar expediente disciplinario. Dice, el Consejo fundamenta su decisión en que los hechos que se denuncian trascienden lo disciplinario, pues imputan a determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva, siendo que la responsabilidad penal de los jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General de Poder Judicial, sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6 barra 1985. Además, añade el Consejo General de Poder Judicial que, aun cuando se defendiera lo contrario, la hipotética falta que se quisiera imputar se encontraría prescrita a la vista de cuando se dice que ocurrieron los hechos que se narran. Ténganse en cuenta que, conforme al artículo 416.2 de la Ley Orgánica 6 barra 1985, la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados prescriben, en todo caso, a los dos años desde que se cometiera la falta, por lo que el análisis de la responsabilidad que nos ocupa en el presente ámbito se ha circunscribido o ya ha prescrito. Amigos, increíble, increíble. Es increíble lo que estamos viviendo porque lo que dice el Consejo General de Poder Judicial que, aunque esta carta fuera verdad, pues los hechos ya han prescrito y que no podría ser juzgado el señor Conde Pupido. Lo cierto es que es una carta gravísima. Si esto ha sido verdad, que, lógicamente, como dice, hay que ponerlo todo en cuarentena, según el Consejo General de Poder Judicial, no ha visto falta, pero si la hubiera, ya habría prescrito, por lo tanto, estaría suelto el señor Conde Pupido, estaríamos hablando de que miembros del Tribunal Supremo habrían sido sobornados para evitar que un expresidente del gobierno hubiera declarado como imputado en el caso no legal. Un escándalo, en todo caso, si ha estado este señor relacionado con esto. Creo que hay muchísimos candidatos para ser presidente del Tribunal Constitucional para ocupar este puesto que en ningún lado ha estado manchado por esto, por estas circunstancias. Es verdad que no ha habido ningún tribunal que lo haya condenado y el señor Conde Pupido es inocente hasta que se diga lo contrario. Pero lo cierto es que le deja bastante manchado en todo este caso, pero claro, como estamos a donde estamos y Pedro Sánchez quiere a cualquiera, en este caso quiere a un comisario político, pues puede pasar en este país cualquier cosa. Voy a continuar, vamos a conectar en breve con nuestra compañera Teresa Gómez que nos está esperando y voy a continuar con el siguiente vídeo. Dice, tsunami en Moncloa, el mazazo de Europa, atención, a Sánchez, la reforma de malversación pone en peligro a los fondos europeos. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, porque es algo escalofriante porque está la reforma de la malversación que ha hecho Pedro Sánchez y sus compinches y Europa pone en cuestión de que los fondos europeos pues lógicamente no se estén gastando con todas las garantías. Cuando sepa Europa que en los casos de los EREs muchos fondos europeos fueron robados y encima ahora Pedro Sánchez a todos esos que roban cogen y lo va a perdonar y va a hacer que prácticamente no tenga pena, pues lógicamente los europeos que no son tontos ponen el grito en el cielo. Pero si Europa se tomara las cosas en serio pues lógicamente revisaría esos fondos europeos y diría que la reforma de malversación pues abre las puertas del castillo para que los corruptos pues tomen el castillo y tomen los tesoros públicos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Comisión Europea está analizando la reforma del Código Penal en España para evaluar si los cambios que afectan al delito de malversación se alejan de las reglas de la Unión Europea en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere según ha informado este miércoles el comisario de Justicia Didier Reinders en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho en España. La reforma del Código Penal ha sido aprobada en el Parlamento esta reforma introducir cambios a varios crimes incluyendo el crimen de embezamiento La Comisión está analizando estas nuevas provisiones para verificar la comprensión de esta reforma con la ley de la EU Reinders además se ha referido al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son importantes en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de Derecho El responsable comunitario de Justicia ha aprovechado su intervención para reiterar la urgencia con la que el Ejecutivo Comunitario observa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial y para el que pide que se proceda a su renovación con carácter de urgencia e inmediatamente después se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos Pues hombre yo creo que esto puede ser un auténtico mazazo para Pedro Sánchez creo que Europa se tiene que empezar ya a tomar en serio lo de este señor porque lógicamente está está poniendo digamos el dinero dinero de todos los europeos pues está poniendo en serio peligro y sobre todo si esos corruptos políticos corruptos lo roban pues con esa reforma de la malversación pues deja las penas en algo irrisorio tenemos al otro lado de de sky a Teresa Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Teresa ¿cómo ves? imagínate que Europa pues empieza a mirar lo de los fondos europeos y le llama la atención a Sánchez que se lo tenía que llamar tras esa reforma de la malversación si es Europa se ha interesado por el delito de malversación porque es por el delito que tiene competencias para investigarlo aquí en España de hecho tenemos la fiscalía europea es competente para investigar este delito y tenemos incluso a un miembro de a un exministro de Pedro Sánchez investigado por la fiscalía europea por el mal uso de los fondos europeos que es en el caso de Salvador Illa está siendo investigado en la fiscalía europea y el delito por el que se investiga es la malversación y por lo tanto con esta nueva reforma lo que pretende la fiscalía es que si en un futuro se se condena a un a un malversador que ha utilizado fondos europeos pese a que la competencia sería de Europa ¿cómo podría afectarle? pues esto con respecto al dinero que Europa concede a España Teresa aparte estamos hablando de Salvador Illa pero claro son los fondos europeos que están llegando en grandes cantidades son también la constante compra de deuda pública que al final también es dinero de de Europa pero también es el dinero de todos los españoles ¿no? es que claro esto que rebaje de esta forma tan sustancial el delito de malversación para que unos delincuentes se puedan presentar en las elecciones y sobre todo para hacer los apaños que hace Pedro Sánchez yo creo que esto es algo que no se había visto en España en su historia pero yo creo que la historia de las democracias de toda Europa ¿no? así es la reforma del delito de malversación por supuesto los primeros damnificados somos los españoles que es a quienes nos afecta ¿no? ¿por qué por ejemplo Europa no se pronuncia sobre el delito de sedición? bueno pues porque Europa por ejemplo no tiene competencia para investigar en España un delito de sedición cosa que es otra de las de las reformas de Sánchez el derogar este delito que también afecta a los españoles ¿no? y en el caso de la malversación Europa sí que se pronuncia y sí que pretende investigarlo porque en última instancia afecta a la propia comunidad europea y de esta manera se podría llegar a castigar al gobierno al gobierno de España pues con medidas como dejar de dejando de de transferir fondos desde Europa a España Teresa vamos a cambiar de tema pero seguimos en casos de corrupción porque si algo puede presumir el Partido Socialista es de corrupción y de ser el partido más correcto de toda Europa sobre todo el Partido Socialista Obrero Español los europeos también le siguen a la zaga pero yo creo que este se lo lleva y quiero que me comenten la siguiente noticia dice la UCO ya acusa a la cúpula de Pedro Sánchez por concesiones minorarias en el caso azul cuéntanos exactamente cómo está ahora mismo la situación de este caso de corrupción que mancha a la comunidad valenciana que está convirtiéndola prácticamente en el paraíso de la corrupción y que bueno muy pocos medios de comunicación están informando de esto que se aplica directamente a Chimopús ha habido incluso vínculos con el señor Ábalos la señora Narbona y sobre todo la forma que indican todas las noticias de que el señor Chimopús pues que ha ganado esas elecciones de alguna forma dopado que era lo que tanto criticaba a los socialistas ¿no? Así es el caso azul y el caso Aquamed que están muy ligados y de hecho Carlos Cuesta es quien ha desvelado este informe de la UCO ¿no? Lo que dice es que una parte de ese dinero público de empresas públicas como es en el caso de Aquamed iban destinados a financiar las campañas electorales por una parte Chimopús está salpicado porque una parte de su campaña también se financió con este dinero público pero también en el caso de Aquamed que la trama azul y Aquamed como bien digo están muy relacionadas en el caso de Aquamed cuando Narbona estaba al frente del ministerio del que dependía Aquamed también infló contratos de alrededor 2.500 millones según informa la UCO a una empresa que luego daría una mordida a miembros del Partido Socialista entre ellos por ejemplo el tesorero del Partido Socialista cosa que por ejemplo cuando ha ocurrido con el Partido Popular lo hemos podido ver en todos los medios de comunicación el Partido Socialista también tiene un Bárcenas y en este caso se le entregaban mordidas que finalmente iban a parar a las arcas del partido para financiar la campaña electoral durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero este caso en el caso de Aquamed a mí me sorprende mucho porque bueno es un caso que afecta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista pero la parte que afecta al Partido Popular se está investigando en el juzgado de la instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sin embargo la parte que afecta al Partido Socialista han decidido derivarla a un juzgado de instrucción normal y corriente de Valencia esto entre los juristas llama mucha atención porque ante unos mismos hechos resulta que la competencia cuando un partido roba corresponde a la Audiencia Nacional y por lo tanto la causa es más mediática pero cuando afecta al Partido Socialista intentan suavizar el tema llevándolo a un juzgado de instrucción cualquiera pues Teresa lo cierto que es increíble también que con todo digamos todas estas noticias que bueno acabarían con cualquier partido político si no fuera de izquierdas pues esté todo muy centrado en el tema de Castilla y León y las peleas entre el Partido Popular y Vox ¿no? Es sorprendente porque la UCO lo que ha revelado en este último informe es que la máxima representante actualmente del Partido Socialista Nacional Narbona está salpicada por esta trama de corrupción sin embargo ha habido un silencio mediático que es escalofriante porque no lo hemos visto en ningún medio de comunicación en cambio seguimos viendo como hablan de los trajes de camps hablan de Zaplana hablan de Luis Bárcena que en el caso de Luis Bárcena ya está más que condenado e incluso ya ha cumplido gran parte de su de su condena siguen hablando de esto y en cambio no hablan de que la guardia civil acaba de apuntar a la máxima representante ahora mismo del Partido Socialista en España como una persona que adjudicó contratos inflados a una empresa que está siendo investigada también por supuesto en el caso Azud y también en el caso Acuame para luego desviar dinero al Partido Socialista para la campaña electoral cosa que en última instancia el Partido Socialista también podría ser investigado por financiación irregular de su campaña electoral Pues Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo amigos no se olviden de leer a Teresa todos los días en OK Diario porque sus clónicas son excelentes muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque bueno tenemos que ver lo que ha pasado en Castilla y León y sobre todo estas noticias que son muy preocupantes dice la siguiente noticia el PSOE abre la puerta al PP para gobernar Castilla y León en solitario y romper con voz atención que esto es preocupante porque lógicamente el PSOE está lanzando toda su ponzoña para romper un pacto voz PP y sobre todo poder tener un gobierno alternativo al señor Sánchez pero mira lo que dice esta otra dice Pedro Sánchez amenaza con aplicar el 115 perdón el 155 de la constitución contra Castilla y León por defender la vida mientras da alas a los separatistas y quiero leer este Twitter que dice lo siguiente dice urgente Irene Montero ha pedido al gobierno de España que disuelva voz dice son un peligro para la democracia esto es lo que decía el puntual 24 horas tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta buenas noches Carlos ¿cómo estás? Muy bien ¿qué tal vosotros? Carlos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en la derecha que es incapaz en el momento que el Partido Socialista o los partidos comunistas independentistas le dan un soplido mediático se tambalea para un lado para otro y parece que se va a caer ¿qué es lo que les pasa? Bueno yo espero espero que eso no ocurra yo tengo la sensación de que al final y tengo la esperanza de que al final acaben dándose cuenta de que los dos partidos son necesarios y es necesario que los dos se entiendan porque cada uno está cubriendo en estos momentos un juego ideológico distinto y que no se puede repetir lo que vivimos el 28A del año 19 que de hecho hubo que repetir opciones pero fueron de los peores resultados el peor de toda la historia del Partido Popular y un mal resultado para Vox y precisamente se produjo por ese enfrentamiento entre las dos formaciones yo creo que tienen que dejarse de caer en determinadas cuestiones que evidentemente son trampas de la izquierda el 1 ha sacado una propuesta desde mi punto de vista no se anunció por parte de Vox como se tenía que anunciar anúncialo como derechos no lo anuncias como una obligación una imperatividad de los médicos evidentemente España está como está después de tantos años de intoxicación y de tantos años de desconfiguración de lo que era una forma de entender los derechos fundamentales bueno pues no des alas precisamente algo que sabes que va a ser utilizado como una especie de bomba incendiaria para que tengas un enfrentamiento con el PP a partir de ahí se emprende un fuego cruzado y acaba la cosa como ha acabado yo tengo la sensación por las declaraciones de los dos líderes de Santiago Abascal y de Alberto Núñez fejó de que evidentemente se cortará ese enfrentamiento que no va a tener repercusión que no va a tener un daño estructural ni en Castilla y León ni en las relaciones entre los dos de cara a una posible gobernabilidad pero evidentemente como tú dices Jesús Ángel lo que no puede ser es que hayamos estado una semana en la cual hemos pasado de 170 a 180 escarcelaciones 18 llevamos ya y el resto hasta sumar prácticamente esos 200 casos directamente rebajas de pena para abusadores y violadores y que mientras que está ocurriendo eso que simplemente por ponerlo en relieve y por ponerlo en contexto la eliminación de la doctrina Parot puso en la calle a 77 personas a 77 tarras violadores etcétera y produjo ya un escándalo brutal pues imaginémonos ahora eso hasta llegar a la cifra de 200 en la que estamos repito 18 escarcelaciones y el resto rebajas de penas hasta sumar esos 200 casos y en vez de estar hablando de eso en vez de estar hablando de que hay unos golpistas que mandan el gobierno de España en vez de estar hablando de las más de 30 escarcelaciones adicionales a esos 200 casos de rebajas de pena y me refiero a la de los setarras que están saliendo a la calle en vez de estar hablando de la eliminación de sedición en vez de estar hablando del caso Azuz en vez de estar hablando del caso que conecta con la corrupción que ya está en la audiencia nacional por el tema en vez de estar hablando de todo eso y de la rebaja de penas por malversación estamos hablando de una medida porque es que ha conseguido el Partido Socialista provocar un enfrentamiento dentro de la derecha con esa medida quizás de verdad a ver si nos centramos todos que aquí el objetivo prioritario es librarnos del comunismo efectivamente Carlos en vez de estar hablando de la noticia que a continuación te voy a leer dice el plan del PSOE colar el referéndum como consulta por medio de un estatuto catalán ampliado y bendecido por Pompido en vez de estar hablando de esto que acabas de publicar porque se hablan de estas cosas pero coméntanos exactamente ya que estamos diciendo que hay que hablar de las cosas serias coméntanos en qué consistiría ese plan del PSOE para colarnos ese referéndum por la puerta de atrás del estatuto y por la puerta de atrás del Tribunal Constitucional mira por explicarlo desde el inicio en el ya muy polémico nuevo estatuto que se le llamó así aunque ya tiene años fue aprobado en 2006 en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña se metió un artículo en concreto que iba sobre la posibilidad de Cataluña de hacer consultas ese artículo produjo ya un muy tenso debate en el Tribunal Constitucional y de hecho tuvo que ser matizado retocado etcétera al final se le introdujo una coletilla y se dijo que podían convocar consultas siempre y cuando no fuesen sobre asuntos decisivos importantes constitucionales etcétera por supuestísimo ni por lo más remoto sobre la configuración o la unidad de España y que siempre tendría que ser con respeto de las competencias exclusivas que la propia Constitución regula para el Estado bueno lo que pretenden hacer es deformar ese artículo vía interpretación o en caso de que vía interpretación no consigan convencer a los magistrados vía reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Cataluña de forma que le confieran una mayor capacidad si esa mayor capacidad vía interpretación o vía nueva regulación es aceptada por un Tribunal Constitucional que ya está controlado por un pido ya está controlado por una izquierda y ya tiene una vía de influencia brutal del separatismo en el momento en el que consigan darle lo que haya esa norma sería la propia Generalidad la propia Generalidad catalana la que decidiese cuándo convocarlo ya no necesitaría el permiso del gobierno español o el permiso del Congreso español no, no porque ya tendría el instrumento legal para realizar eso que ellos llaman consulta y que es un referéndum repetido el del 1 de octubre con la diferencia de que ya no habría oposición llegaríamos al absurdo de que con esa capacidad la propia Generalidad catalana podría convocar ese referéndum incluso mandando feijó y como habría pasado a ser considerado como interpretación correcta de la Constitución incluso podrían hacer el referéndum tranquilamente porque sería legal porque efectivamente porque habría sido ya bendecido como la interpretación correcta de la Constitución claro ni que decir tiene que si te lo puede hacer Cataluña te lo puede hacer el País Vasco si te lo puede hacer el País Vasco lo pueden hacer por ejemplo para reaccionar pero Carlos ¿podrían aplicar el 155? no no porque la interpretación correcta de la Constitución estaría afirmando que eso no viola la Constitución y el 155 solamente lo puedes realizar cuando es una violación de la Constitución ese es el plan ese es el plan o sea que estamos directamente vendidos porque básicamente el señor Pumpido ha llegado al Tribunal Constitucional precisamente para hacer toda esta historia nosotros en Libertad Digital desde el día uno dijimos que se había fraguado desde el momento en que cogió la mayoría a la izquierda dijimos que se había fraguado el golpe separatista por ahí hubo periódicos incluso de la derecha que decían que no y nosotros mantuvimos dijimos que sí con Balaguer o con Pumpido es obvio porque ya tienen la mayoría y de hecho mantuvimos la versión y dijimos de hecho va a salir Pumpido porque esta historia de que va a salir Balaguer ha sido un señuelo aparte que por Dios por amor de Dios que alguien se vea y escuche las declaraciones de Balaguer que es que era marxista pero independientemente de eso es que me da lo mismo el plan siempre ha sido la toma de la mayoría del Tribunal Constitucional poner a la cabeza a Conde Pumpido y como dijo él en unas declaraciones que se le escaparon a él porque al final esta gente está tan 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 crecida tan llena de soberbia tan convencido que pueda hacer lo que quiera que el propio Conde Pumpido dijo antes de su nombramiento a mí me eligieron como fiscal general para solucionar esa fue la expresión que utilizó el problema vasco y lo solucioné y ahora se me va a elegir como presidente del Tribunal Constitucional para solucionar repito el problema catalán o sea lo que él llama el problema vasco es nada más y nada menos que a la existencia de una banda terrorista y asesina y lo que él llama el problema catalán es a la existencia de determinadas personas en las cúpulas de los partidos separatistas que son golpistas hombre llamarle a eso problema es gracioso pero que un presidente del Tribunal Constitucional que tiene que ser el garante de los derechos fundamentales te diga que él va a solucionarlo pero como que solucionarlo que yo sepa a los golpistas de los sotarros lo que se les hace es meterlos en prisión cuál es la solución es increíble Carlos Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo te vemos mañana con un super programa y hablando de esa gran manifestación que ha llenado las calles de Madrid no lo dudes un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo y amigo vamos a continuar porque hablaba Carlos Cuesta de que están señalando la calle de violadores y de acosadores sexuales y de la peor carroña que hay en la sociedad pero ustedes saben quién son las culpables de todo esto mírenlo vamos a poner la foto ahí las tenemos miren esta cuadrilla esta cuadrilla que nos cuesta en sueldos casi 600.000 euros al año a todos los españoles una que cobra 90.000 otra 65.000 otra 75.000 otra casi 120.000 otra 123.000 75.000 y además miren cómo están está mezclada la amante con la mujer de Paula Iglesias la que atacaba a los policías la velarra esta que vamos hace unas leyes bueno increíbles y cómo no el conejito de Duracell la señora Irene Montero que es la culpable principal junto a Pedro Sánchez de que nuestras calles estén llenas de violadores de violadores gracias a quién a la señora Montero y al señor Pedro Sánchez y vamos a continuar hablando del señor Pedro Sánchez porque el ridículo es espantoso lo de este hombre es que señores es que no tiene sentido del ridículo se acuerdan que venía de Davos que estaba con las élites globalistas y se fue directamente a a Corlada a un barrio a un pueblo de Madrid que se llama Corlada que por cierto es un pueblo muy agradable donde tengo muchos amigos y amigos fíjense vamos a ver el vídeo el vídeo ahí lo tenemos ahí tenemos a Pedro Sánchez y ahí se juntó pues una de las personas que se ha podido identificar en el vídeo que ha difundido el presidente del gobierno en redes sociales es Joaquín López Galán miembro de la Secretaría de Acción Electoral del PSOE de Corlada quien además fue concejal de urbanismo entre los años 99 y 2003 y es padre de Iván López Marina actual concejal de educación y deportes también aparece en el vídeo José Ventura Sousa secretario de administración del PSOE de Corlada y padre de José Sousa actual segundo teniente de alcalde y concejal de política territorial del ayuntamiento también ha jugado a la petanca con Sánchez Juan Santos secretario de política municipal de los socialistas de Corlada y candidato del PSOE al consistorio hace décadas además también está militante del PSOE de la localidad Antonio Vicente bueno ustedes han visto en el vídeo que le dice uno directamente enhorabuena por su papel en el foro de Davos campeón enhorabuena por ese inglés le dice efusivamente López Galán antes de que el inquilino del palacio se disculpe por llegar a las dos y cuarto de la tarde y les agradece jugar a la petanca ahí le tenemos ahí le tenemos al señor Sánchez amigos que más quieren ustedes que más quieren ustedes o sea ustedes se creen que unos pensionistas van a estar hasta las tres de la tarde ahí jugando a la petanca es que es un insulto sórdido y todo para meternos la morcilla de que ha subido las pensiones a ver que el dinero de las pensiones Sánchez no es que se lo des tú primero se lo ha ganado a los pensionistas segundo el dinero de las pensiones la mayor parte se da de los impuestos de los españoles pero en todo esto ya lo hemos dicho antes con la subida de los precios con la subida de los precios tú has devaluado las pensiones las has devaluado más que ningún gobierno de la democracia entonces no vayas aquí a presumir con cuatro militantes haciendo este teatrillo barato que nadie se lo cree eso sí habrá alguno que se lo creerá se crean que estos serían personas normales y corrientes que estaban ahí jugando a la petanca y llega Pedro Sánchez y le tratarán y dice no Pedro si estuvieran los pensionistas jugando a las a la petanca tuvieran todo sirvado y tuvieran dicho que de fuera de la Moncloa como lo han dicho miles y miles de españoles en las calles de Madrid y amigos pues la verdad que vamos a irnos a publicidad pero previamente vamos a hablar del Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y nos vamos a publicidad va a estar aquí el señor Pablo Victoria atención vamos a hablar de qué le pasó a la señora a la señora Monasterio qué le pasó en ese programa de radio con nuestro querido Federico Jiménez Tanto por cierto darle las gracias por haber dicho esas palabras tan bonitas sobre cuando éramos Invencibles 2 y también estará aquí José Antonio Vera junto al señor Centeno para hablar del foro de Davos y quién está detrás de ese foro y por cierto está la agenda 2030 fracasando lo vamos a ver todo después de la publicidad de la publicidad Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados, recién llegado del lejano oriente, nuestro querido compañero José Antonio Vera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Pues aquí andamos bien, razonablemente, entretenido con la actualidad patria. ¿Qué le gusta más, Hong Kong o Madrid? Por supuesto, España, siempre. Pero bueno, hay que conocer, el oriente es un mundo que tiene siempre mucho atractivo, evidentemente. ¿Es muy agobiante Hong Kong o no? Sí, es una ciudad muy agobiante porque no tiene mucho y muy poco espacio y por tanto todos tienen que construir en altura y pues mucha población, no tanta como por ejemplo Beijing. ¿Y qué temperatura hace ahí ahora? Bueno, ahora es una temperatura así como primaveral, ¿no? Pero como hace mucho, o sea, hace un cierto frío porque hay mucha humedad y entonces aunque a lo mejor tiene usted 18 grados o 17 grados, en realidad se nota el frío porque además no hay calefacción, ¿no? Y eso siempre es peor. No hay calefacción. Es verdad. Generalmente no hay calefacción porque la temperatura es buena, claro. Y entonces, claro, a lo mejor viene dos días así con un cierto aire y humedad y entonces sí, por la noche hace frío. No hace frío. Y con nosotros está el doctor, maestro, licenciado, señor Victoria, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez y conversar con vosotros. Bienvenido al Mundo del Rojo. Gracias, muy amable. Esa es lo único rojo que asisto. Señor Victoria, no sé si han visto ustedes la famosa que se ha hecho viral, la entrevista que hizo Federico Gémino Santos a Rocío Monasterio, que fue una auténtica batalla campana, ¿no? Una entrevista que estaba a Rocío Monasterio, al principio estaba muy bien, pero luego entró en bucle, ¿no? ¿Qué le pasó a la líder de Vox? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo aprecio muchísimo a Rocío Monasterio, a su familia, indudablemente, y a Vox como partido político. Tengo que decir que lo hizo muy bien al principio. Yo estaba realmente impresionado con la dialéctica, con sus argumentos, etcétera. Pero me parece que luego la cosa se puso un poco complicada porque como que no atendía bien a lo que le preguntaban y no respondía a lo que le preguntaban, sino que era como una conversación en paralelo, no una conversación... Una conversación de Vesubo. Sí, y luego pues entró como una especie de bucle y se quedó allí. Y bueno, me parece que no debió suscitarse ese altercado, por así decirlo, con Jiménez Losantos, porque finalmente creo que Jiménez Losantos está de esta parte de los españoles, de esta parte del espectro político español. Y yo creo que fue infortunado ese rifirraje. En el bucle de comparar a un medio de comunicación, centro de hecha, conservador de toda la vida, como es radio o Libertad del Grupo Libertad Digital, compararlo con la SER. Constantemente que si la SER marca la pauta. Sí, me parece que ese fue el bucle inconveniente en el que entró, y sobre todo en una dinámica de confrontación con Jiménez Losantos, que yo creo que no debió suceder, porque finalmente él está con nosotros, está de este lado, ha sido muy crítico con el gobierno, ha sido una de las primeras personas desde hace muchísimo tiempo que aboga por otro tipo de gobierno y otro tipo de España, digamos, institucionalmente hablando. Entonces me parece que no resultó bien esa parte. Entró en esa dinámica de confrontación y creo que... Entró en bucle. Entró en bucle. ¿Usted se acuerda cuando un disco con el tocadiscos se rellaba? Se rellaba un poco, sí. Yo creo que muchas veces hay que ir a ese tipo de entrevistas con un poco de generosidad, ¿no? No es la confrontación por la confrontación. Claro, y sobre todo escuchar qué es lo que le están preguntando para responder directamente a lo que le están preguntando y no responder paralelamente con otros argumentos. Sí, no coger, digamos, lo que te han preparado. Pero yo la quiero mucho, la aprecio muchísimo y pues esto no va a disminuir en absoluto el gran concepto que yo tengo políticamente de Vox. Sí, sí, bueno, aquí se la quiere muchísimo a ella como a su marido y yo creo que son grandes políticos, ¿no, señor Vera? Sí, a ver, a mí me gusta mucho más su marido porque creo que tiene un estilo muy sosegado. Muy sosegado, muy sereno. Creo que probablemente sea de las personas dentro del partido, dentro de Vox, pues que tiene un nivel que me parece que es el más apropiado para una formación que pretende trasladar unos mensajes que son unos mensajes bien trasladados, son unos mensajes perfectamente asumibles. Y creo que a ella le gusta más efectivamente esa faceta. Suele entrar en muchas ocasiones con facilidad a la confrontación, en ocasiones hay que hacerlo. Hubo como la cabra montesa cuando se pelea, ¿no? Claro. Bueno, pero hay que decir también que no pierde la compostura, que es una persona serena y... Sí, pero bueno, te pueden estar llamando de todo y no levantar la voz, te están llamando de todo. Pero yo creo que el problema es que ella va a esta entrevista y ella había perdido ya, cara a la opinión pública, había perdido una batalla, que es la batalla del tema de los presupuestos en la Comunidad de Madrid. A mí me parece que eso ha sido un error grave por parte de Vox, y en este caso por parte de ella, y yo creo que ya con relación a la audiencia, ella iba en desventaja. Y bueno, si luego vas a la confrontación, y lógicamente te digo que me es los santos, que es un gran comunicador, pero intelectualmente es un tipo con el que hay que tener mucho cuidado, y yo no hubiera ido a esa entrevista así, pero bueno, da igual. Al final me da la sensación de que, teniendo una buena aproximación, un buen comienzo, pues no le resultó bien, y además me parece que en este momento, ella, cara a los ciudadanos en Madrid, a la gente que le vota y a la gente que vota, al centro derecha, y por supuesto a Isabel Díaz Ayuso, ella ha perdido enteros, porque a mí me da la sensación de que no se entiende muy bien que no haya apoyado los presupuestos en la Comunidad de Madrid. No puedes retratarte con el Partido Socialista, con Podemos y con Más Madrid y con todos estos, votando en una misma posición, cuando lo que se espera de ti y de Vox, es que bueno, si quieres haces una crítica seria, pero bueno, respondes o presentas las enmiendas a tiempo, haces un trabajo constructivo y al final llegas a un acuerdo con el Partido Popular. Me parece que otra cosa no se entiende. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, y antes de continuar, vamos a conectar con nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. No tan bien como el señor Vera volviendo de Hong Kong. Ya le gustaría a usted irse a Hong Kong, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? Que ya le gustaría a usted irse a Hong Kong. Bueno, he estado dos o tres veces. Y tengo que decir que el Hong Kong de hace 30 años era mucho más agradable que el Hong Kong actual. Bueno, bueno, bueno. Mucho más chino, mucho más, no lo sé, mucho más oriental. Ahora es ya más occidental. Ok. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia, dice... Don Jesús Ángel, perdón, sí. Sí, yo hay una cosa... Es que no he podido, por menos de escuchar, el tema de... El tema del ministerio, que me afecta directamente. A ver, ¿por qué le afecta a usted directamente? Pues mire usted, me afecta directamente porque yo me dejé la piel en todos los medios a mi alcance, que en aquella época, bueno, que ahora nos expoca la gente que me escucha pidiendo el voto para la señora Monasterio. Y la señora Monasterio ha traicionado a sus votantes. A mí, por lo menos, me debe dos de los tres escaños que tiene, que ya le he pedido que me los devuelva y no me los ha devuelto. Y verdaderamente es una auténtica... Explique eso que le debe dos de los tres escaños, porque la gente no sabe por qué, porque dice usted eso. Es muy sencillo. Mire, en Madrid probablemente entre unas y otras emisoras y los tweets y todo lo demás, pues pueden escucharme 300.000 personas fácilmente a la semana. Y teniendo en cuenta los votos con que haya convencido pues a un 5 o un 10% de personas, pues son los votos que ella ha necesitado para esos dos escaños. Y ella ha tenido un comportamiento de una vileza extrema. Lo del otro día fue de una soberbia como la pirámide de Keops. Y ahí Federico Jiménez Losantos anduvo un poco hábil, porque lo que Federico tenía que haberle plantificado no era solo lo de los presupuestos, donde le tenía que haber dicho, hombre, vamos a ver, señora Monasterio, que usted presentó los presupuestos fuera de plazo. Eso quiere decir que, bueno, que la desorganización que tienen encima es impresionante. Pero no es eso. Donde le debió aplastar, y no lo hizo, probablemente porque no se le ocurrió, es algo que yo no la perdono, es cuando la chusma de la izquierda, que es la ex de la ex de la izquierda mundial, los que están en el ayuntamiento, acusan a Isabel Díaz Ayuso de que su hermano es un corrupto. Y entonces ella se defiende y esta chusma va y se levanta y abandona la sala, abandona la asamblea. Y, increíblemente, esta Rocío coge, se levanta también y se va con toda su gente. Pero bueno, Rocío, que esto no son presupuestos, que esto no es la ley trans, es que esto es de desvergüenza total. La gente que te votó no te votó para esto. Pero, en fin, quería decirlo. Pues, verdaderamente... Pues queda, don Roberto, queda muy claro, queda muy claro su postura y hablaremos con la señora Monasterio para que le devuelva los dos escaños, que son suyos. A ver, lo devuelve, sí. Y, si quiere, pues... Bueno, que damos uno para usted y otro para mí. ¿Qué le parece? Bueno, me parece... ¿Qué se imagina usted en el Parlamento de Madrid? Nos lo jugamos a los chinos en el Parlamento de Madrid. Venga. Vámonos a continuar. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, la deuda pública real de España llega a los 2 billones y empuja a países al rescate. Ahí tenemos la noticia. Aparte de esta noticia, don Roberto, yo quiero ponerle un vídeo de la que fuera embajadora de Hungría aquí en España que hace un análisis perfecto, un análisis perfecto de lo que sucede aquí en España y ella critica claramente a la Unión Europea porque dice, mientras Pedro Sánchez está vulnerando pisoteando las instituciones y destruyendo el Estado de Derecho en España, le están constantemente dando dinero de Europa mientras que a Hungría, por ejemplo, le están haciendo un auténtico boicot, un cordón sanitario. Vamos a escucharla porque yo creo que todas sus palabras las afirmaría yo una por una. Escúchenla. Colegas, necesitamos un gran escándalo de corrupción por parte de varios diputados socialistas en esta Cámara para que el Grupo SND acepte poner el debate sobre España en el orden del día. El gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. Criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro Estado de Derecho en Hungría, la ELE y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad mientras chantajean a la Comisión para que no dé fondos a Hungría. Comisario, ¿hasta cuándo van a tomar medidas contra el Gobierno de España o solo lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia? Bueno, yo creo, don Roberto, que esta señora lo clava, la que fue embajadora de Hungría aquí en España y es verdad, ¿cómo es posible que España que tenga una deuda impagable casi de dos billones de euros se le esté todavía dopando más a Pedro Sánchez? ¿Se le esté dando los fondos europeos sin ningún tipo de control y sin embargo a otros países como Hungría que respetan muchísimo más el orden constitucional y el Estado de Derecho le estén haciendo un auténtico boicop? Son dos preguntas en una pero que yo creo que todo está relacionado. Vamos a sí, están relacionados pero si te parece por el buen orden Cuidado con las hojas de Roberto que hace usted mucho ruido Pero vamos a ver por el buen orden empiezo por lo primero Lo de los dos billones es importante precisarlo porque la deuda de España no son dos billones y aunque lo resulte digamos aunque las premisas son falsas la conclusión es verdadera en el sentido de que España está quebrada ¿Por qué? ¿De dónde salen esos dos billones? Esos dos billones son lo que publica el Banco de España cada tres meses que se llaman pasivos en circulación y se comete un error por algunas personas de considerar que eso es la deuda total de España hay dos tipos de deuda una es la deuda PD que es la que aparece en todos los periódicos y los gobiernos que es un 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 truco contable de los corruptos de Bruselas que es de 1,5 billones fue de 1,5 billones en a fin de septiembre una barbaridad y luego está la deuda total bien para la deuda total hay que coger esos dos billones lo digo para las personas que lo hacen así pero de esos dos billones que figuran como pasivos en circulación hay que quitar una cifra muy alta son como 300.000 millones que es lo que hay que quitar lo que figura en ese cuadro del Banco de España como deuda PD de administraciones públicas en poder de otras administraciones públicas porque si contamos eso queridos amigos que contabilizáis dos billones estamos contando la deuda dos veces por lo tanto los 300.000 millones de deuda PD de administraciones públicas en poder de otras esos hay que quitarlo entonces ¿a cuánto nos vamos? nos vamos a 1,7 billones es decir tenemos una deuda PD según el criterio de Bruselas de 1,5 y una de 1,7 y eso es el 130% del PIB no el 170% pero dicho esto dicho esto el problema no viene de ahí bueno viene de ahí porque todo está interrelacionado pero el problema ahora mismo son dos cosas que son las que nos están llevando a la quiebra a toda velocidad la primera son los tipos de interés en la primera subasta que se ha hecho este año que han sido letras del tesoro a 6 y 12 meses se han hecho las primeras al 2,599% y las segundas al 2,99% eso no les dirá a ustedes nada pero si les digo que esos cuatro veces más que hace un año entonces eso ya les dirá algo más y el país y otra serie de medios han hablado del éxito rotundo de la subasta fíjense ustedes cuatro veces más total eso que significa en Román Paladino que pagamos nos costaría si las cosas se quedaran ahí 7.000 millones de euros más en pago de intereses no los 31.000 que figuran en los presupuestos sino 31.000 más 7.000 pero que ha pasado que ayer en Davos el gobernador del Banco de Holanda dijo que la subida de 50 puntos básicos de tipos de interés que va a hacer el BCE el mes que viene no va a ser la única sino que va a ser varias varias más y subrayo de seguro bien simplemente con que fueran tres subidas de 50 puntos básicos en vez de 30.000 millones de euros este año pagaríamos 50.000 millones de euros de tipos de interés y eso es una auténtica salvajada y luego hay otra cosa que es la necesidad de dinero que tenemos si hacemos como que nos creemos los presupuestos generales del Estado ahí figuran 256.000 millones que necesita España para pagar vencimientos de deuda y para deuda nueva y lo que ocurre es que de ahí si el Banco Central Europeo que son unos auténticos criminales porque lo que están haciendo es criminal que es dar dinero sin control de alguno a tipos de interés cero a Sánchez le llevan dados ya 350.000 millones de euros lo que es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante 60 o 70 años bien 90.000 millones ya no los daría si es que estos estos bandidos de Frankfurt cumplen porque en junio dijeron que iban a hacer lo mismo y no cumplieron 90.000 millones los tendría que conseguir España en los mercados internacionales y eso señoras y señores no lo va a conseguir por lo tanto si el Banco Central Europeo deja de comprarnos deuda masivamente y cumple lo que ha dicho España suspendería pagos si no a final de este año a principios del año que viene pues eso eso queda muy claro don Roberto voy a ir pasando la palabra a la mesa para que vayamos hablando se han quedado muy impactados nuestros queridos invitados sobre todo con el mensaje de la que fue embajadora aquí en Hungría que por cierto usted la conoce señor Vera me ha estado comentando que bueno la entrevista en su momento de NF si tuve ocasión de tener una reunión con ella cuando en la agencia y me pareció una mujer la verdad con muchísimo sentido común muy despierta con un conocimiento de España extremadamente grande y la verdad es que me resultó una reunión muy muy interesante y no me voy a imaginar ahora esta intervención suya con la que tal como ha dicho usted tengo que estar absolutamente de acuerdo porque me parece que lo que se está haciendo con Hungría es una injusticia total es un país que el señor Orban ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado por mayoría absoluta y tiene unas políticas que son las políticas de defender los intereses de su país y por el hecho de que es ellos dicen de extrema derecha simplemente por ese hecho y por el hecho de que no está a favor de las sanciones a Rusia dentro del conflicto con Ucrania pues está siendo perseguido por todos los sitios como si fuese no sé pues un político que no merece estar ni a Maduro está tan perseguido bueno no porque ahora Maduro resulta que es amigo ahora ya a Maduro le compramos petróleo y todo entonces claro y sin embargo Sánchez y lo ha dicho esta señora con mucha certeza y contundencia Sánchez que está aliado con gente que está en contra de la constitución con gente que son antisistema con gente que son independentistas con gente que son de la ultra izquierda sin embargo aquí se le perdona todo va a Davos y dicen de él que es el milagro el protagonista del milagro español y dices oiga acaba de escuchar usted lo que ha dicho Don Roberto por eso digo el milagro es el milagro este de la deuda inmensa que tenemos que no vamos a poder pagar nunca en la vida porque nunca hemos tenido tanta deuda o sea es que es como para es de locos pero claro efectivamente o sea a Sánchez se le perdona todo ¿por qué? porque hace todo lo que lo que le piden tanto Davos como la señora Bonder esta bueno es que algunos le llaman Bonderlai Bonderlai le llaman de todo Bonderlai entonces bueno pues que esta es esta es la realidad menos mal que el otro día por cierto ha sido una cosa que parece importante que es que en la Unión Europea han dicho que cuidado con esto de rebajar la malversación porque estamos dando dinero a España mucho dinero mucho dinero de fondos europeos y a ver si ahora resulta que va a haber gente en la política que va a coger esos fondos los va a malversar porque puede ocurrir y sin embargo en vez de darle un castigo mayor se le va a dar un castigo absolutamente menor y a ver si en ese caso en este caso efectivamente presionan para que no se haga una cosa que me parece que es extremadamente grave bueno yo no podría estar más de acuerdo con esta señora embajadora me parece que puso los puntos sobre las IES pero no solamente porque están persiguiendo a Orban por el tema de Rusia sino por el tema de que él auspicia la familia tradicional está en contra del aborto está en contra de la promoción de la homosexualidad en los colegios en la enseñanza de estos temas a los niños etcétera y bueno la señora von der Leyen dice que estos son los valores europeos los valores occidentales pues vaya si tenemos estos valores que cosa tan horrible de manera que yo estoy muy de acuerdo con eso y quería comentar que justamente hace una hora más o menos estaba yo mirando el reloj digital de la deuda en vivo y en directo de cómo se mueve la deuda pública española y la deuda pública española según el reloj de hace una hora era de un billón ochocientos treinta mil millones de euros y eso correspondía al uno a ciento cincuenta y cinco por ciento de del producto interno bruto del país pero a mí lo importante que me parece es preguntarnos qué es la deuda pública y cuando uno se da cuenta de que la deuda pública es el gasto del gobierno con la plata de esta generación gastándosela para generaciones futuras se da cuenta que si compara un país sin deuda es un país que gastaría el dinero de la generación actual para beneficio de la generación actual y no el dinero de las generaciones futuras para beneficio de la generación actual o beneficio entre comillas no es para la generación actual es para beneficio de las garrapatas que están en el gobierno pero por supuesto porque claro cuando tú tienes un ministerio de igualdad que se gasta seiscientos millones de euros en promocionar una igualdad cuando estos subnormales no se dan cuenta que justamente el acceso igualitario a la ley es lo que produce la desigualdad es que es eso cuando tú tienes cuando somos iguales ante la ley se produce instantáneamente la desigualdad por ejemplo si tú estás reclamando una propiedad y otra persona está reclamando la misma propiedad el juez tiene que decidir quién tiene la razón eso ya de por sí es desigual es decir le tiene que dar la razón a uno y quitársela a otro por eso estos subnormales no entienden que justamente no diga usted esa palabra bueno digamos que estas personas poco afortunadas digamos que pertenecen al submundo de la crápula si me perdonas la expresión pero bueno en fin no entienden estas cosas y hay que comenzar a enseñárselas por lo menos desmontar con otro gobierno lo que esta gente ha montado para destruir las instituciones españolas don Roberto le voy a leer una noticia que ya usted puede enlazar también con el tema deja hablar usted de si déjeme 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 llevar el programa y ahora le voy a poner una noticia que usted puede enlazar con lo de la embajadora de Hungría porque precisamente Sánchez y además vamos avanzando en el programa ahí tenemos la noticia Sánchez alerta en Davos sobre la amenaza de los pactos de gobierno con la ultraderecha don Roberto este señor que ha estado en Davos señor Sánchez que como bien decía el señor Vera le han puesto como artífice del milagro español será el milagro para las cuentas de los malversadores y de los separatistas que viven mejor que nunca está utilizando ya el comodín constante de Bolsonaro por aquí los gobiernos de la ultraderecha refendiéndose también al gobierno de Hungría y también refiriéndose a partidos como Vox aquí en España en un futuro gobierno con el Partido Popular ahí se lo dejo porque lógicamente todo está relacionado con lo que le hemos sacado en el vídeo anterior de la embajadora de Hungría bien primero tengo que empezar diciendo yo no he tenido la suerte del señor Vera de conocer personalmente a esta embajadora pero la tengo un aprecio muy grande porque cuando era embajadora en España ella tuvo unas diferencias con la familia Briz Briz era el segundo al mando de la embajada de España en Hungría y consiguió liberar consiguió salvar a miles y miles de judíos dándolos el estatus de sefardíes había una ley de la época de Primo de Rivera en la cual se concedía a los sefardíes la nacionalidad española y esto Franco le permitió utilizar esto porque esto sin el conocimiento de Franco que nunca sale no lo podrían haber hecho pero lo cierto y verdad es que Briz salvó a miles y miles de judíos a los cuales el ángel de Budapest de Budapest sí el ángel de Budapest bueno de Budapest quiero decir que fue se llevaron a más bueno de toda Hungría pero salían de Budapest y de de una estación que está al norte de Budapest pero fueron 400.000 húngaros a Aurich de los cuales murieron la mayoría lógicamente bien pues ella tuvo una diferencia tremenda con la familia Briz y con la comunidad judía y por lo tanto en eso le estoy muy agradecido de lo que ha dicho ella bueno no tiene no tiene pérdida excepto como comentábamos antes fuera de esta tarde lo que uno se asombra es como rayos como narices no hay nadie ni en el Partido Popular ni en Vox que sean capaces de hilar en tan poco tiempo un discurso tan devastador para este canalla y ahora entro en lo que usted acaba de decir respecto a el sátrapa guerra civilista que pronunció un discurso contra la ultraderecha yo no sé quien narices ha dicho que él es el récord de nada porque efectivamente el récord tiene el récord de paro tiene el récord de empobrecimiento de la población tiene el récord de endeudamiento según la OCDE y además a su intervención pues estuvieron cuatro gatos y Manolo el del bombo entonces no sé quién lo diga lo diría pero solamente un sinvergüenza un miserable un canalla un mentiroso un hijo de satanás como este que está gobernando con los comunistas bolivarianos que son la hez de la hez de la izquierda con terroristas y con criminales golpistas tiene la santa desvergüenza de hablar de de hablar del tema de la ultraderecha si te fijas en el vídeo en el vídeo la embajadora la ex embajadora se dirige a la presidenta entiendo no estoy muy seguro que se fuera o la presidenta de la comisión o la presidenta del parlamento pero si es la presidenta me da lo mismo una que otra pero la presidenta de la comisión que es Ursula von der Leyen querida embajadora sabe usted que es la persona más corrupta de Europa fue la política más corrupta de Alemania y es la política más corrupta de Europa el otro día la acusaron de la cantidad de dinero que se embolsó con las vacunas esta tiparraca ha comprado diez veces más vacunas diez veces vacunas por cada ciudadano europeo Roberto vamos a dar partida al resto de los compañeros y continuamos luego con usted que quiero hacerle una pregunta no se me vaya porque quiero hablarle de su amada y querida Macarena Lona a la que usted tanto ha promocionado y está teniendo un comportamiento bastante discutido y discutible señor Vera con relación con relación a la señora von der Leyen que es verdad no solamente en este tema que está hablando don Roberto que efectivamente es un auténtico escándalo porque además parte del negocio se ha hecho a través de su marido que tiene implicaciones con la industria farmacéutica pero bueno eso nunca se comenta pero luego esta relación que tiene de superamistad en apariencia pero que parece que es verdad con Sánchez a quien le justifica le perdona todo es la persona que más cercana a Sánchez está es que es absolutamente incomprensible porque además es una señora que viene en teoría viene de la derecha alguien está interesado en que España sea destruida literalmente porque el dinero que le están dando a España es desproporcionado oye todos queremos que nos den dinero otra cosa es que y además yo no puedo estar en contra de que a España se le dé dinero me parece me parece bien bueno hay una parte que es a fondo perdido lo que pasa es que ya dijo una de las representantes de Alemania en el Parlamento Europeo que es la que no me acuerdo ahora de su nombre esta señora que es la que tiene que velar por la coordinación del gasto de los fondos europeos y del dinero que se entrega a los países miembros que el problema es que ella no sabía que estaba haciendo España con ese dinero no lo sabía y lo dijo con mucha contundencia y me gustaría saberlo porque tenemos derecho a saber que es lo que está haciendo España con ese dinero entonces que nos den dinero estupendo pero diga usted cómo lo está invirtiendo no vaya a ser que lo esté dando sus cuatro amiguetes como siempre y que es un dinero que desde el punto de vista de la transparencia no tiene ninguna justificación entonces bueno el señor Sánchez por la razón que sea es íntimo amigo de Soros es la primera persona que recibe en su despacho esto lo digo siempre porque es muy importante que se diga es decir porque la primera persona que recibe Sánchez en su despacho es al señor Soros íntimo amigo de los demócratas americanos y ya sabemos que está detrás de todas las conspiraciones a nivel mundial que se están produciendo a través de detrás de la agenda LGTBI de todas estas maldades que se están produciendo le recibe al señor Soros le da dinero en fin de una forma millonaria y sin justificar al señor Bill Gates es íntimo amigo del presidente del foro económico mundial el señor Suárez que es el que dice que es el protagonista del milagro español o sea está destruyendo un país como España y ese es el milagro español tiene muy buenos padrinos el señor Sánchez tiene muy buenos padrinos le permiten hacer cualquier muy buenos padrinos en el infierno si bueno en el infierno donde desde luego de momento en la comisión europea en el foro económico mundial en la economización mundial de la salud y en todas las élites y en todos los organismos a nivel mundial y claro siempre se ha dicho que cuando tienes buenos padrinos efectivamente funcionas mucho mejor que cuando no los tienes y al señor Orban le pasa todo lo contrario estoy muy de acuerdo con lo que han dicho con lo que ha dicho antes don Pablo en el sentido de que Orban está haciendo una cosa que es fundamental que es que ahora cuidado usted no defienda los valores no quiero decir de la familia tradicional ¿por qué tenemos que decir la familia tradicional? de la familia de lo que ha sido la familia toda la vida ahora se dice la familia tradicional como si fuera algo negativo no, no no es negativo porque lo de tradicional suena a conservador ultraderecha no sé qué no, la familia bueno pues por defender lo que son los valores de toda la vida de la familia al señor Orban parece que le persiguen y aquí como estamos con otra agenda completamente distinta pues se le premia y esto es lo que está ocurriendo de verdad y se le premia por gastar el dinero de la forma que lo está haciendo sin que se sepa en qué lo está gastando de endeudando al país de una forma astronómica y bueno pues ya está esto es la realidad este es el mundo que tenemos y el país que tenemos bueno y adicionalmente habría que acotar que si el señor Sánchez cree que es un peligro pactar con la llamada ultraderecha que podríamos decir nosotros de pactar con la ultra izquierda y sobre todo con una ultra izquierda separatista llena de ladrones y de asesinos y de tal como tiene este señor en el gobierno es que esto es verdaderamente demencial lo que este señor está diciendo pero lo otro es que también estos fondos europeos mal utilizados y utilizados para comprar conciencias para montar el aparato clientelar que ha montado el señor Sánchez en su gobierno 22 ministerios 700 asesores todo esto es inflacionario porque en la medida en que Europa compre deuda pública española y la absorba es dinero que le entra a las arcas del gobierno muy posiblemente para ser atesorados y ser usado ese dinero en las próximas elecciones que vienen y eso sí hay que ponerle mucho ojo a este tema porque con ese dinero se gana cualquier elección Don Roberto les voy a leer la siguiente noticia dice una anciana destroza a Macarena Olona dice ¿por qué te has vuelto así? dice esta noticia dice ante la brancha de críticas ha habido una voz que se ha alzado frente a las demás la de Macarena Olona más que nada porque ha salido en defensa de Yolanda Díaz de nuevo que la habían criticado porque la habían pillado haciéndose la pedicura mientras leía un libro al parecer dice la política bastante activa en redes sociales ha mostrado el apoyo a su compañera de profesión contestando el título de la foto con un simple y restando importancia a la imagen y dando a entender que se trataba de una escena de lo más cotidiana que no le impide el cumplimiento de sus funciones pese a formar parte de partidos opuestos la propia ministra explicaba en Twitter muchas diferencias pero no me impide reconocer que cada miércoles era un auténtico reto enfrentarme a ella no es el único tuit que ha sorprendido de la política en la última semana bastante activa en redes sociales también ha querido mostrar su apoyo a la gran protagonista de internet en estos tiempos a Shakira una abuela en contra de Macarena Lona dice y es que desde su salida de voz su otra hora musa se ha convertido en el blanco favorito de las críticas de su ex compañero de fila ya es bien verdad aquello de que entre el amor y el odio solo hay un paso sus declaraciones públicas y algunos de sus gestos en redes sociales ha sido interpretado por muchos como un cambio de camiseta de la diputada de la formación de Santiago Abascal a la que acusan de variar su discurso para acercarse peligrosamente a los postulados de la siempre denostada corrección política estará buscando un nuevo hueco la política la última en sumarse a esta catarata de desagravios ha sido una señora lincantina que se reconoce decepcionada por la nueva versión de Macarena Lona nos tenías a todos muy contentos yo todos los días te seguía explicaba en un vídeo luego resulta que te has vuelto en contra ¿por qué? yo no me lo explico Macarena pregunta la abuelita vaya alicantina que nos ha salido los de Alicante no somos así somos muy sinceros y tenemos la conciencia de otra manera le espetaba para acabar de desahogarse quizás no es la mastodóntica canción de Bizarrat pero a Macarena Lona le ha salido un susaquira particular en una señora de Alicante don Roberto de Teno usted también le va a hacer una sakira a la señora Olona o no? después de ese enamoramiento que tuvo ahora esta separación ahora tengo que reconocer que esto de apoyar a candidatas no doy pie con bola la primera fue la Monasterio ya como he dicho me debes me debes dos diputados devuélvemelos y luego la señora Olona la señora Olona era de una brillantez absolutamente apabullante y la verdad es que tanto me importaba el tema que me gasté mi dinero haciendo una encuesta de ver lo que esta señora podía sacar y era la pera porque sacaba por solo su cara ochocientas y pico mil votos en toda España bueno yo me había creído que bueno que esta mujer iba a implantarse por toda España y de momento ha desaparecido completamente en el espacio es como si se la hubiera tragado porque yo estas estos estos comentarios suyos no los escucho pero lo que si es cierto es que Olona querida amiga has perdido el tren has perdido la posibilidad de arrasar en Valencia como te había dicho con Cristina seguí que hubierais arrasado y has perdido la posibilidad de ser decisiva en España tú sabrás por qué lo has hecho pero verdaderamente yo me arrepiento no te voy a pedir que me lo devuelvas como a la Monasterio que si le pido que me devuelva los dos escaños que tiene por mí pero verdaderamente Olona no te entiendo y simplemente has dejado de ser una opción y es lamentable y efectivamente es muy increíble que ella que era era de una ferocidad tremenda y uno se partía de risa viéndola cuando le hablaba mire usted vicepresidenta comunista y que ahora le parezca bien o le deje de parecer bien tenga o no tenga razón porque se esté haciendo la pedicura o la manicura y que le parezca bien por lo menos cállate Olona cállate porque no es eso lo que habías defendido y si piensas que vas a tener encaje en otro sitio estás apañada has perdido tu oportunidad probablemente todavía tendrías posibilidad de hacer algo en Valencia estás todavía a tiempo pero me parece que no lo vas a hacer porque has dejado pasar un montón de semanas en las cuales simplemente has desaparecido de los medios has desaparecido en el espacio no tienes programa no tienes nada coño a estas horas podrías tener un programa hecho que hubiera sido sencillo que te hemos dicho que te ayudábamos económicamente lo que te hiciera falta para que montaras toda tu red en España de tus propias oficinas en todas las capitales y no has hecho nada ¿a qué te has dedicado? yo de verdad estoy alucinado con Olona porque era una mujer inteligente vibrante la mejor oradora que había en este parlamento de criminales y traidores y terroristas bueno verdaderamente no lo entiendo o sea que lo único que puedo decir es que yo voy a tener que dedicar a lo mío porque esto de apoyar políticos no 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 me ha llamado Dios por ahí don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo y lógicamente después de este sakira particular que le ha hecho usted a Olona pues no se preocupe que todos nos equivocamos bueno pero yo es la segunda vez que me equivoco pero lo importante no es equivocarse lo importante es rectificar que rectificar de sabios usted ha sabido rectificar un fuerte abrazo cuídese mucho otro para todos vosotros voy a ser y vamos a cambiar de tema radicalmente porque amigos ustedes han visto el vídeo de Greta Zandberg que ha sido detenida por la policía que estaba estaba en una mina de carbón y la policía supuestamente estaba protestando y salía detenida por la policía ha sido en todos los medios de comunicación pero tenemos las imágenes donde esto ha sido un auténtico un auténtico montaje de la agenda 2030 y que lógicamente lo que trataban era de llamar la atención sobre todo a la que se estaba haciendo el foro de Davos sobre el cambio climático etcétera etcétera vean las imágenes vean como esta chusma de la agenda 2030 manipula la información como esos medios que lógicamente cuando estás fuera de lo políticamente correcto y de la manipulación mediática hacen campañas diciendo que si eres de allí o de allá y que te inventan las noticias pues vamos a ver cómo estos medios de comunicación que tanto se le llenan la boca pues han publicado esta manipulación mediática donde la Greta Thunberg pues lógicamente pues todo fue un montaje y ahí tenemos las imágenes las imágenes las imágenes ¿Cómo se ve con la calle? Pues ahí lo tienen, ustedes mismos, señor Vera. Pues nada, que es que en el mundo ya no... Bueno, nunca ha habido demasiada vergüenza y ahora muchas menos. A estas personas, tanto a los policías como a los que han grabado, como a esta señora y a todos los responsables, tenían que condenar, juzgar y meter en la cárcel, pues no digo de por vida, pero durante mucho tiempo sí, porque no se puede engañar a la gente de esa manera. No se puede engañar a la gente. Y afortunadamente los ciudadanos a pie es que estamos aislados y al final nos terminan metiendo tanta basura de este tipo que no nos damos cuenta, porque hay mucha gente que se ha creído que eso es verdad, pero es que también ha habido otros montajes, no vamos a entrar ahora en cuáles, ha habido otros muchos montajes y al final los ciudadanos estamos desvalidos, estamos inermes ante una situación en la que quienes sean, en este, pues yo no sé quiénes son, pero imagínese usted, pues todos los que están detrás. Efectivamente, qué curioso que esto se produce justo cuando empieza el foro de Davos, en donde el mensaje más relevante tiene que ser otra vez el del alarmismo climático, el de que hay que tomar medidas para defendernos contra el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señora, porque ya es más que una niña, ya es una señora, pues si antes tenía algún tipo de credibilidad, pues no sé, ya lo ha perdido todo. Pero también hay que preguntarse quiénes son los que hacen eso, quiénes son los que están detrás de este montaje y qué cosas no estarán haciendo y estarán dispuestos a hacer para engañarnos a todos los bobos que nos creemos todas las cosas que nos cuentan en muchos casos a través de los medios. Le voy a poner, porque tenemos muy poco tiempo, nos tenemos que ir a publicidad, pero voy a ponerle un vídeo a todos ustedes de un catedrático de geología que habla sobre el CO2 en la Tierra y su importancia. Quiero que lo vean, porque yo creo que antes de tener una versión y una opinión, prefiero la de un catedrático de geología antes que la de esta pobre chica. Estamos en un momento en que oímos hablar mucho del CO2 y de los efectos nefastos y nosotros lo que vamos a presentar son datos de la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre desde el origen de la Tierra y su importancia en el desarrollo de la vida y de que toda la política que hay detrás de este tema es eso, es política, no es ciencia. ¿El CO2 no es tan malo como lo...? Somos CO2, nosotros somos CO2, entonces, ¿cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Si en un invernadero colocas CO2, aumenta la temperatura y las plantas crecen mucho mejor. ¿Es tan malo? Es que como parece que se ha instalado un poco en la sociedad la idea de que el CO2 es la madre de todos los problemas... Sí, sí, sí. La pregunta es el por qué, pero del por qué no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los datos científicos que muestran que no hay correlación directa entre CO2 y temperatura, que ni una cosa ni la otra son malas, todo lo contrario, que si desciende el CO2 en la atmósfera terrestre un poco más es un suicidio. Estamos en el límite, en el momento más bajo de concentración de CO2 de toda la historia de la Tierra. Básicamente lo contrario de lo que los políticos nos están intentando convencer. ¿Entonces vamos a un calentamiento global o...? No, no, vamos a un enfriamiento. ¿A un enfriamiento? Se han calentado los últimos 100 años, pero esos son ciclos de alta frecuencia. Los últimos 100 años sí, pero si miramos fuera de esa ventanita de los 100 años, la Tierra se está enfriando y el CO2 está en límites realmente muy bajos, demasiado bajos. Y todo esto es lo que usted hoy nos va a contar, con datos... Sí, geológicos, sí. Todo es una recopilación de publicaciones científicas que van mostrando todo lo que puede analizar. Un planteamiento se sale del habitual, evidentemente. Totalmente. Pues ahí hay, amigos, tenemos un catedrático de geología, seguramente que habrá otro de geología que dirán lo contrario, pero hombre, entre un catedrático de geología y una niña que no ha terminado en el grado escolar, pues lógicamente me fío más de un catedrático de geología, ¿no, señor Victoria? Sí, efectivamente. Es muy interesante lo que está diciendo este señor. Entre otras cosas porque la Tierra ha cambiado de climatología muchas veces. Creo que ha dado la vuelta y creo que en el próximo futuro, no sé cuándo, quedarán los polos invertidos. Y entonces ya ha habido periodos glaciales y parte de Norteamérica estuvo cubierta por hielo, con lo cual no se podía crecer absolutamente ninguna planta, no se podía cultivar nada. Y ahora pues los hielos han recedido, se han ido y entonces pues la tierra ha quedado más fértil, etcétera. Lo que dice el señor, pues me parece que tiene mucho sentido común. Lo que sí debíamos preguntarnos es a quién conviene todo este fenómeno, a la agenta 2030 o 2050, que entre otras cosas creo que ni siquiera se va a poder cumplir. Entre otras razones porque no hay emisiones cero, nunca podrá haber emisiones cero. Y todo lo que haga el hombre tendrá un costo necesariamente, de una manera o de otra. De manera pues que yo lo que no veo es cómo se va a solucionar, entre comillas, un problema que aparentemente no es un problema. A mí lo que me parece fundamental es que se dé voz a personas como este señor, que es una persona que se ve que sabe de lo que habla, porque es un especialista, no nosotros, que se dé voz a estas personas y que haya un debate, cosa que no hay actualmente. Y además el discurso que nos dicen es, cuidado, los que digan algo en contra de la teoría oficial sobre el cambio climático, esos no deberíamos dejarles ningún espacio, porque eso se considera como un anatema, ¿no? Se considera como... Elegía, elegía, elegía. Entonces, ¿no? Mire usted, es que somos una sociedad llamadura y estamos necesitados de oír todas las opiniones, sobre todo de personas que efectivamente pues tienen un peso desde el punto de vista inteligente. Es que creo que lo han convertido en una religión, esencialmente, el tema del cambio climático. Es una religión y como religión tienes que creer en ella necesariamente o de lo contrario quedas... Si no llega la Inquisición. La Inquisición, exactamente. La Inquisición de los científicos que están a favor de eso. Pues amigos, vamos a ir a publicidad, pero permítanme antes hacerles un consejo a todos ustedes para ponerse, digamos, al día para bajar kilos y para ponerse en forma. Estamos hablando de Naturhaus. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcance su peso ideal y mejore su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide cita ya en tu centro más cercano o solicítalo en naturhaus.es. Nos vamos a publicidad, amigos. Nos vamos a publicidad, pero volvemos muy rápido. Vamos a hablar de cómo la extrema izquierda impulsa la toma de Lima en Perú, también de lo que está pasando en Brasil, si van a meter a la cárcel a Bolsonaro o no lo van a meter a la cárcel. Y cómo no, hablaremos de esos documentos, amigos, que Biden ocultó, documentos que tendrían que llevarle a la dimisión. ¿Dimitirá la momia o no dimitirá? Y también cómo Soros manipuló Twitter para censurar la historia del portátil Hunter Biden. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no, si no, nadie se lo va a contar. Es que es como el agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo. Más rojo que nunca. Y les hemos traído una sorpresa a todos ustedes. Porque siempre nos dicen, dice, usted solo trae aquí hombres. Yo voy a traer a una mujer y además guapa, guapa, guapa. Traída directamente desde Cuenca. Tú dices, ¿de Cuenca aquí de España? No, no, hombre, es que hay otras cuencas, concretamente de Ecuador. Hemos traído a un mujerón que además es diseñadora y que hace unos diseños de pañuelos, de héroes españoles. Además, bueno, está defendiendo la cultura de España, la cultura de Hispanoamérica de una forma increíble. Y como siempre, como siempre le traemos joyas, pues hoy la joya que le hemos traído del otro lado del Atlántico, nuestra querida Alessandra de Vinuesa. Buenas noches, Alessandra, ¿cómo estás? Jesús, muchas gracias por esa presentación tan generosa, que no sé ni qué decir ante tanta lindura y de tus palabras. Pues, Alessandra, luego hablaremos de ti, de tu trabajo, de tu obra. Y mientras tanto te invitamos a que nos acompañes en la conferencia del programa. Fantástico, con todo gusto, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y amigos, vamos a conectar directamente con otra joya que tenemos, en este caso está en DC Washington, que es nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde la capital de los Estados Unidos. Mabel, vamos, porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar, sobre todo esa noticia que dice que la extrema izquierda impulsa la toma de Lima para poder incendiar el país. ¿Qué está pasando a nuestros hermanos de Perú? ¿Qué es lo que está haciendo este marxismo rancio y trasnochado que quiere arrasar nuestro querido Perú? Hay tres factores importantes de la crisis que vive en estos momentos Perú. Por un lado están los seguidores del destituido Pedro Castillo, quien se encuentra en estos momentos en un proceso criminal elevado por las autoridades de ese país. Pero sus seguidores están pidiendo, uno, o que él vuelva, o dos, que haya elecciones lo antes posible, porque no están de acuerdo con la señora Dina Boluarte, que fue la vicepresidente en la misma fórmula de Pedro Castillo, pertenecen al mismo partido, pero que quedó una vez destituido y ha tratado de alguna manera de salirse de ese mismo grupo que engloba a Castillo. Sin embargo, esto no es percibido así por los seguidores de Perú Libre, razón por la cual ellos están prácticamente atados a la violencia, han hecho manifestaciones de toda naturaleza en el interior de Perú. Pero ahora han decidido irse a la capital y tratar de alguna manera de unir los lazos con ese Perú que no forma parte de estos grupos que están en el ala marxista, lelinista y maoísta, porque Sendero Luminoso, que sería el brazo ejecutor de Perú Libre, tiene esa tendencia y esa formación, no solamente de este siglo, ellos han sido una organización terrorista que ha actuado en Perú por muchas décadas. Y ahora pues está frente al poder, vale la pena recordar que Perú Libre con Dina Boluarte, que si bien se ha separado desde el punto de vista mediático de Pedro Castillo, mantiene unos lazos muy directos con Vladimir Serrón, que es el jefe de Sendero Luminoso, es decir, de los grupos senderistas. Y bueno, lo que está allí al frente es un Perú dividido, un Perú que tiene la influencia de actores externos, se ha hablado que han llegado refuerzos por parte de los aliados de la izquierda que son, entre otros, Cuba y Venezuela. Se habla que hay actores venezolanos bastante peligrosos y que están especializados en materia de organización actuando de manera directa. Y hay otro personaje que también ha sido señalado abiertamente y fue repudiada su presencia en Perú, como lo es el ex dictador de Bolivia, Evo Morales, que ha tratado de agitar las masas y los grupos indígenas que forman parte ya de estas agrupaciones que están coordinadas desde la Patagonia hasta prácticamente Honduras. Es decir, son grupos que están previamente organizados y que tienen inclusive tentáculos internacionales hasta en misma Europa. Meibor, vamos a seguir porque los marxistas van a por todas y ahora vamos a hablar de Brasil. Concretamente dice que el Tribunal Electoral de Brasil da a Bolsonaro tres días para explicar el documento golpista hallado en casa del exministro detenido. ¿Terminará Bolsonaro a final a la cárcel después del pucherazo que le han dado a los marxistas? Mira, lo que está ocurriendo en Brasil ocurrió ya en el futuro de donde yo vengo, de Venezuela. Estos elementos son estrategias que ya vimos los venezolanos. Esta pieza que ellos van a utilizar como un elemento para inhabilitar, porque eso es lo que está planteado, inhabilitar a Bolsonaro y deslegitimar cualquier acción que tome tanto los miembros de su partido como el mismo Bolsonaro. Es muy discutible cuando se entiende que haya un documento. Si las personas van a hacer un golpe de Estado, no lo van a escribir en un documento. Es obvio que es una pieza de bandera para poder ejecutar cualquier acción que tiene prevista Lula da Silva y el grupo del Foro de Sao Pablo para delegitimar a la oposición. Queda claro, lo triste es que en esa acción o esa estrategia que se está poniendo a cabo en Brasil participan los órganos de justicia que también están utilizados por la misma izquierda y que ya están penetrados. De hecho, el magistrado que está llevando a cabo todas estas acciones ha sido uno de los aliados principales de Lula y que le ha permitido justamente salir de la cárcel y participar en elecciones y ganarlas. O al menos decir que las ganó oficialmente. Es una estrategia. Creo que en Brasil, más que en cualquier otro país de América Latina, se está ejecutando todo lo que se había planteado de cómo llegar al poder sin necesidad de contar con el apoyo de las mayorías. Y lo vamos a ver. Creo que esto de Brasil nos va a llevar este año y tal vez el otro. Hay que recordar que Brasil es el país más grande de América del Sur y una de las mejores y grandes economías del planeta. Razón por la cual es muy adictivo de todos estos grupos internacionales tratar de entrar en la piñata de Brasil, buscar los recursos naturales que son muy ricos en Brasil y, bueno, dominado hoy en día por un sujeto corrupto como Lula da Silva, no nos queda la menor duda de que va a haber un enorme problema para los brasileños porque van a perder ya, de hecho lo hicieron, una buena parte de las libertades y la economía podría estar condenada si Lula mantiene esta estrategia del Foro de Sao Pablo activa como lo ha hecho desde que puso un pie en la casa de gobierno y no en Brasilia. Me volvamos ahora con Josh Soros y sobre todo con esta noticia que pone los pelos de punta que dice que Josh Soros preparó a Twitter para censurar la historia del portátil de Hatterbinder antes de las elecciones. Josh Soros es que está en todos los asuntos turdios y oscuros y, bueno, habría que hacer alguna acción contra este señor porque se está presentando como un auténtico experto a la hora de manipular elecciones, de sobornar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una de las fundaciones que recibe fondos de Open Society porque hay que recordar que George Soros y todas sus organizaciones actúan como una especie de gran paraguas y a través de ese paraguas que se nutre de Open Society Foundation es que se pasa el dinero para las causas que se van a agitar. En el caso de la censura, es muy importante destacar que este trabajo se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo aquí en los Estados Unidos, pero tristemente se extiende a todo el hemisferio. Hay corporaciones que reciben fondos de la organización principal y de las paraguas que conllevan a citar periodistas, invitarlos a seminarios internacionales, formarlos en la concepción de los, si se quiere, los ejes de la desinformación para que capten cualquier elemento que ellos consideran que es desinformación, pero que a su vez es simple y llanamente la posibilidad de una alternancia en el discurso. Te lo digo porque personalmente yo he estado en esos seminarios. A mí me han invitado, bueno, cubriendo la ONU, cubriendo organismos multilaterales, son muchos los cursos que te ofrecen de manera gratuita para tratar de controlar la narrativa que se va a dar a través de la cobertura de los medios. Y este caso en particular, que ocurrió con la información que se había filtrado a través del New York Post, justamente forma parte de la agenda que se utiliza para la formación de los nuevos periodistas. Es decir, que tiene que haber un mecanismo que ellos mismos han creado para tratar toda la información que viene linkeada o que viene entregada por fuentes no oficiales. Y allí pues se observa dentro del marco o de la esquela que ellos le dan a los periodistas el hecho de que por lo general ellos dicen si ustedes le entregan esta información, deben entender que hay una persona interesada y que puede ser una información o falsa o que sea tendenciosa o simple y llanamente una campaña de desinformación que por lo general se le atribuyen a Rusia o a China. Pero que en el fondo utilizan todos esos marcos que ya están presentes para acallar lo que a ellos les conviene. La computadora de Hunter Biden fue acallada. Así como también fue acallada los papeles que son secretos, que son clasificados del gobierno de los Estados Unidos que de manera ilegal tenía Joe Biden en su sótano, en su casa, en un centro de investigaciones que no investiga nada, en la Universidad de Pensilvania y también en otros lugares. Es decir, Joe Biden no tenía derecho a tener esos documentos porque los documentos clasificados son solamente o pueden estar en posesión del presidente para poderlo sacar. Él era vicepresidente cuando se apoderó de esa información. No hubo regulación y esa historia se acalló antes de que se realizaran las elecciones de medio término que tuvieron lugar el año pasado. Lo mismo ocurrió en el año 2020 con la historia de Hunter Biden y de Burib. Lo que quiere decir que todos estos medios que utilizan los órganos de George Soros para manipular los electores en los Estados Unidos y la opinión pública en general deberían ser censurados. Hoy en día se cuenta con los archivos que han sido entregados por parte de Elon Musk a través de una serie de periodistas de investigación independiente. pero lo triste de todo esto, Jesús, es que con todo lo que hay, las evidencias que fueron presentadas por Twitter donde se demuestra claramente que hubo una violación de la norma y que la opinión pública fue manipulada con el objetivo de que Joe Biden llegara al poder por las vías manipuladas ha hecho que al menos el Departamento de Justicia hubiese mostrado algún interés de revisar esto pero no ha ocurrido nada. Hemos escuchado a varios representantes de la oposición de los republicanos decir que necesariamente deben hacerse investigaciones pero aquí yo creo que seguirá reinando la impunidad porque hasta el momento no existe una voluntad política para enfrentar y penalizar todo lo que haya sido irregular porque como bien dicen los mismos demócratas la ley no debe tener rango y si el presidente violó la ley pues debe estar penalizado pero si la violó medio de comunicación o George Soros también debería estar penalizado pero aquí la justicia no está previsto que se haga para todos y si no recuerden el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos del Departamento de Estado o el mismo Hunter Biden que sí está investigado pero que sigue haciendo negocios a sus anchas usando para ello el apellido que le ha ido muy bien para crear una fortuna Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y recuérdanos cuando vienes a España bueno estaremos el próximo mes de febrero realizando una serie de trabajos así que ya nos vemos en persona pronto sí o sea que dentro de Bogotá te tendremos aquí ¿no? así es pues lo estamos deseando verte pronto aquí por España te deseamos un fuerte un fuerte abrazo y cuídate muchísimo un abrazo para usted y para toda la audiencia y nada vamos a continuar señor Vera es que son muchas cosas empezamos por Perú pasamos por Brasil y luego terminamos en Estados Unidos empiece usted por donde quiera no todas son muy interesantes y además XM Ibor las explica divinamente bien porque es una conocedora a fondo de todo lo que pasa en el mundo desde luego pero particularmente en los Estados Unidos y en los países hermanos de Latinoamérica ¿no? yo creo que porque usted está regular de tiempo entonces voy a ser breve pero me parece por ejemplo en el caso de Brasil pues creo que no van a parar hasta que efectivamente Bolsonaro esté en la cárcel o lo inhabiliten y eso me parece que está muy encaminado y para eso ella ha dicho que tiene pinta de ser una operación de falsa bandera y me parece que lo es lo mismo que lo que pasó en Brasilia en las instituciones también huele bastante mal porque todo eso a quien beneficia de una forma directa es a Lula porque el que va a sacar rédito Lula y porque además eso le va a dar a Lula la posibilidad de tomar decisiones durísimas contra la oposición como ya las está tomando que de otra manera hubiera sido imposible que lo pudiera hacer en el caso de Perú me parece que también antes hemos hablado de que el señor Sánchez estaba bien amparado la señora Buluarte también lo está es una de las personas que más entrada tiene en el Foro Económico Mundial y que fíjese que cuando llega lo que dice es que no va a convocar elecciones inmediatamente sino que más bien lo vamos a dejar a largo plazo pero pasa como Bolivia hay una cuestión que es importante dentro que estaba en el Foro de Sao Paulo pero que también está un poco en las tripas de todo el entramado de la Agenda 2030 que para producir el gran reseteo del mundo hay que las circunstancias se tienen que poner complicadas entonces que haya agitación en los países que haya problemas como ahora en Francia por ejemplo hay agitación en la calle que haya agitación en Perú que haya agitación en Brasil no crea usted que es una cosa que se produce espontáneamente en ocasiones hasta viene bien porque eso permite que los gobiernos puedan tomar decisiones más duras con relación a medidas que haya que tomar por ejemplo suspender derechos individuales derechos colectivos etcétera porque claro como la situación está muy complicada pues entonces se puede implantar la ley marcial el estado de excepción el estado de sitio cosa que por ejemplo está ocurriendo en Perú y sin embargo no se van a convocar elecciones que probablemente es lo que haría que las circunstancias cambiaran y que efectivamente pues ahora la población se calmará porque lo que está pidiendo es que hayan unas elecciones anticipadas y bueno y en el caso de Soros pues es lo que hemos dicho tantas veces el señor Soros está ahí y la computadora de Hunter Biden pues me parece a mí que es muy difícil que se sepa todo lo que hay ahí dentro porque hay tantas cosas que imputan de una forma clara no solamente a Biden sino además el señor Hunter Biden lo que está es hasta arriba de los negocios que hacía su padre y él y el mismo Soros en Ucrania y eso como es un tema que no se puede tocar pues no va a salir por lo menos es herejía por lo menos de momento pero hay una cosa que huele muy mal en todo el tema de Biden que es porque ahora un medio cercano al partido demócrata como es el New York Times es el que está sacando todo este escándalo de los papeles que se llevó Biden a su casa entonces eso huele muy mal porque eso es una operación yo creo que en el ámbito del sorismo y del partido demócrata se ha llegado a la conclusión de que Biden es en este momento una remora y que hay que eliminarlo y entonces están en esa operación se lo van a cargar para darle el poder pues a la vicepresidenta y aquí como se dice habitualmente pues aquí paz y después gloria señor Victoria ¿usted cree que Soros quiere cargarse a Biden porque es un auténtico lastre? hombre no solamente Soros sino que yo creo que usted votó en las elecciones y votó a Biden yo jamás he votado izquierda nunca un día traeríamos la prueba de que votó a Biden lo que quiero decir es que llama muchísimo la atención el bulo montado sobre la niña esta Thunberg y el documento que supuestamente han encontrado del golpe de estado en la casa de Bolsonaro o sea nadie escribe un documento de golpe de estado por favor y además lo deja allí y se va para Estados Unidos esto luce como que se lo pusieron allí como a veces los corruptos policías mexicanos también hacen que te meten droga pero no llega claro y se miren lo que le hemos encontrado pues da la casualidad que yo dudo muchísimo pero también llama mucho la atención que la corte constitucional del Perú ha prácticamente invalidado el juicio por traición a la patria que le estaba haciendo el congreso del Perú a este señor a Castillo claro y entonces lo ha invalidado y por qué a ver la corte también suprema de Brasil invalidó toda la documentación y pruebas de corrupción que tenía este Lula da Silva pues llama la atención que ahora también vaya a ocurrir algo similar con Castillo pues es que estamos en esos tiempos pues amigos vamos a continuar y atención a esta noticia porque es un auténtico bombazo vamos a cambiar radicalmente de tema pero yo creo que la actualidad manda y concretamente tenemos que hablar de esta noticia que dice intentó Piqué volver con Sakira las pruebas que lo confirman esto es lo que publica OK Diario dice el problema según publica el portal especializado Change es que se ha sentido la novia de Piqué Clara Chía pues se ha sentido muy mal y además no se lo ha tomado como se lo tomó Piqué la reacción de la joven al tema ha sido mucho peor que la de Piqué sobre el que ahora tendría ciertas dudas de que siga enamorado de ella básicamente por sus reacciones a la canción que ha paralizado el mundo por los ataques sin red a ambos dice el mismo medio citado a continuación suelta la bomba que no es otra que un pensamiento de Clara Chía Martín a raíz de todo lo sucedido con la canción de Shakira que las cosas como son más ofensiva no puede ser hacia sus víctimas y la respuesta de Piqué de hacer negocio con todo ello Clara Chía ni más ni menos que se habría preguntado si Piqué intentó en algún momento volver con la colombiana tras el inicio de la relación que ahora florece con la joven catalana todo a raíz de aquello de las reacciones de Piqué pero también de la frase de la canción yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques será verdad y sobre todo de serlo que futuro le espera la pareja de moda Alejandra ¿tú crees que Piqué intentó volver con Shakira? bueno yo creo que todo es posible en esto del amor incluso si es que además están haciendo tantos buenos negocios están haciendo buenos negocios están haciendo enhorabuena porque eso es bueno para la prosperidad todo queda en casa que quede el dinero en casa ahora yo es que no sé con esta gente no les leo no entiendo no entiendo pues mira vamos a conectar que dirán los hijos ¿no? no los hijos son pequeños pero vamos a conectar con el que más sabe de estos temas que es nada más y nada menos que Javier Feriani que está en Los Ángeles don Javier ¿cómo está usted? ¿cómo anda amigo? ¿cómo anda nuestra gente? de lo político y aquí hay mucha política en esta relación totalmente Javier ¿tú crees que Piqué ha intentado volver con Shakira o no ha intentado volver con Shakira? mira vamos a hablar claro aquí el tema es que la reacción de Piqué a la canción de Shakira fue poco caballerosa para Clara Chía porque Clara Chía es insultada en la canción si vos estás enamorado de Clara Chía y Clara Chía es tu mujer ahora y la ataca tu ex mujer fue totalmente egoísta la reacción de Piqué es me fijo en el reloj me fijo en los sponsors me fijo en ese tipo de cosas que tienen que ver con él pero no salió a defender a Clara Chía y esto Clara Chía lo sintió es decir acá no me saliste a defender la loca de tu ex me está atacando en una canción o sea lo lógico es que Piqué sea se enoje con Shakira decir mira decime todo lo que quieras a mí pero no insultes a Clara Chía porque Clara Chía no es la primera infidelidad de Piqué Clara Chía es la última y es la que se le fue de las manos porque si no hubiera estado en el clandestina mucho tiempo no pudieron ocultarlo más o sea que Javier está insinuando de que Shakira le perdonó muchas a Piqué desde el día que ella perdió la voz se acuerdan cuando Shakira perdió la voz y se fue a ver a tres médicos desde ese día ella se da cuenta quién es Piqué y lo que estaba pasando con Piqué que es un narcisista es un tipo que le gusta seducir a hombres a mujeres que le gusta esta cosa de las fiestas y imagínense Shakira se da cuenta de eso y pierde la voz desde ese momento que Shakira empieza a darse cuenta de las infidelidades de Piqué el tema que se le fue de las manos querían conservar la familia la imagen pero la verdad que no se puede porque Piqué se desenamoró de Shakira entonces Clarachía también nos preguntamos por qué se enamoró de Clarachía ahora salió otra chica llamada Julia que guapísima que también parece que ahora está con Piqué es decir Clarachía se fue a la casa de los padres salió corriendo del departamento de Piqué acá esto termina mal pero termina mal en todo sentido porque además plata que pierde Piqué es plata que pierde los hijos de Shakira no es gracioso ay perdí un sponsor porque son los hijos de Shakira que está perdiendo plata en el futuro es la plata de la familia porque eso es un esta es una empresa Shakira y Piqué en este momento que están haciendo dinero para los hijos entonces cualquier pérdida no está buena si perdió Piqué un montón de cosas ¿por qué? porque Shakira tenía amigos también que eran sponsors de la Copa Davis el japonés este que pensó en retirar todo su dinero ¿cómo van a quedar las empresas de Piqué en el futuro? ¿por qué los sponsors no se quieren jugar por Piqué? porque está en juego la imagen de la mujer ¿no? Casio y Renault no quieren perder el público femenino es un auto que lo compran las mujeres generalmente el Renault el Twingo es un auto para mujeres chiquitito entonces hay un montón de cosas que las empresas no se van a jugar por Piqué con el tema del Me Too la defensa de la mujer y aunque ella expuso a sus hijos Shakira con esta canción es mujer y Piqué va a perder en esta guerra voy a seguir te voy a leer la siguiente noticia porque atención no solo Clara Chia ha sido perjudicada con esta canción también la suegra de Shakira la señora doña Monserrat Bernabéu por cierto es curioso que Piqué se llame Piqué Bernabéu dice la noticia Monserrat la madre de Gerard Piqué cada vez más salpicada por el huracán Shakira y atención amigos porque esta noticia de la razón vamos a enseñar la bruja que Shakira ha puesto en la ventana mirando directamente a la casa de la suegra algunos dicen que la han puesto pues un poco en representación a la madre de Piqué ¿qué opinas de esto Javier? está claro que los padres de Piqué sabían perfectamente la relación con Clara Chia desde hace mucho tiempo eso es lo que le duele a Shakira que con esa bruja lo que quiere decirle están viviendo en mi propia casa está bien que debe haber un arreglo ahí pero están en mi casa que yo hice con mi dinero y ustedes sabían lo de Clara Chia y sabían un montón de cosas más de Piqué porque incluso ella la mamá de Piqué dice sí mi hijo es un chulo es decir un montón de cosas donde sí se comportó como una mala suegra en ese sentido Shakira se la baja por eso se atreve Shakira a ponerla en la canción ¿por qué Shakira se juega a hacerle esto a Piqué? porque le sabe muchos secretos a Piqué si no no se hubiera tirado a la pileta así tan fuertemente Shakira está respaldada por los secretos que ella tiene de Piqué que deben ser muchísimos y muy fuertes dicen que ya está corriendo un video nadie lo quiere sacar pero Shakira quiere que salga el video de Piqué haciendo cositas con sus genitales que va a salir en algún momento no lo deja muy bien parado te quiero decir ya algunos colegas míos lo vieron y no está o sea que el video existe el video existe el video el video es Piqué haciendo una autosatisfacción con algo muy pequeño y se sabe perfectamente que es él no solo por los pies feos que tiene sino que es él porque es muy pequeño vamos es pequeña la cosa es como la palanca digamos que es un video pequeño corto es piquetito es piquetito pero esto 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 recién empieza amigo esto esto va a ser un circo de todo el año bueno ahora porque yaquira hace el muro entre su casa que después de la alberca la piscina vienen los oedros porque va a ser un muro porque todavía no se puede ir de España yaquira está comprando en cuotas en el corte inglés porque no quiere alertar a la hacienda los gastos que está haciendo y no se va a ir a Miami porque puede ser que la hacienda no le guste que se vaya a ella completamente entonces se va a tener que quedar en España hasta que resuelva el juicio de hacienda donde aquí yo te mostré en este programa la demanda donde demuestra que en el 2011 ella trajo sus empleados domésticos y que está viviendo en España en el 2011 como lo dice la hacienda es decir la demanda que yo presenté de los ex empleados demuestra que yaquira se instaló en España en el 2011 y no en el 2012 13 como ella dice esto es importante que lo sepan porque aquí está la prueba contundente que sus empleados vinieron y en Barcelona se rentó un departamento cerca de Piqué para que vivan los empleados domésticos eso no es quedarte a vivir ya pues queda queda bastante claro Javier de todas formas seguiremos hablando de estos temas y sobre todo esa noticia de Piqué el vídeo las fiestas de Piqué con chicas y chicos correcto y sobre todo que lo que dice la noticia pues es cierto porque en varias ocasiones ya le perdonó Shakira la infidelidad pero esta ya fue la gota que comió el vaso por eso digo Clarachía no es la culpable Clarachía es el último síntoma es como esto es como lo de Clinton y la Mónica Lewinsky cuando pasó eso Hillary Clinton le pegó una cachetada a Bill Clinton le dijo no te pego porque lo hiciste tan obvio eres tan idiota que lo hiciste tan obvio no es que le había hecho una infidelidad sino que lo hizo tan obvio Bill Clinton y eso es lo mismo acuérdese que según Bill Clinton eso no era una infidelidad que no era relaciones sexuales bueno para una vano pero bueno bueno don Javier bueno todos los amigos de Distrito TV si quieren saber más de todos estos temas pues lógicamente siganle en todos los días a nuestro querido Javier en Chismes No Line que son los números unos ahí en Hispanoamérica un fuerte abrazo Javier cuídate mucho saludos y aguante la política en la música bueno cuando veamos cuando veamos ese vídeo de Piqué la verdad que nos olvidaremos de todo lo que pasa en España un fuerte abrazo de todos los problemas y la corrupción que hay un fuerte abrazo cuídate mucho bueno Alexandra ¿qué opinas de Piqué? o sea que no es la primera vez que estaba con una mujer sino que esta es digamos ya la gota que como el vaso y lo que ha dicho Javier y yo creo que bueno ese famoso vídeo ese cortito vídeo que ya existe y sobre todo esto que están diciendo de esas esos bueno desmaneos de Piqué con hombres y mujeres según Javier es que lo único que se me viene ¿se ha quedado usted sorprendida? sí total porque no sé es que a mí lo único que se me viene a la mente es de que soy mamá muchas cosas pero estos niños lo que van a oír cuando sean grandes que la mamá enloqueció que el papá era tal y cual y que no tuvieron el cuidado de estos niños de cuando crezcan ver todas estas cosas tan horribles por lo menos que quede harta plata bueno eso sí eso está seguro para estos pobres niños porque me parece vergonzoso a mí me da una vergüenza ajena y me da una pena que no puedo pensar da risa pero da vergüenza ajena da vergüenza ajena vamos a preguntarle al señor Pablo Victoria ¿qué opina de la relación de su paisana con el señor Piqué? bueno mira yo pienso que los trapos sucios se lavan en casa me parece vergonzoso que se haya escrito esa canción y que ella la hubiera cantado entre otras cosas porque los niños van a sufrir las consecuencias de eso en el colegio el bullying en los colegios contra esos chicos y tal pero pues lo realmente escandaloso pienso yo es en primer lugar que una figura pública como ella además extranjera llegue a España esconda la cantidad de dinero que ha escondido y que bueno aparentemente porque creo que le debe como 12 millones lo de Hacienda cosa que era me parece que tenga que pagar 20 millones de su esfuerzo bueno sí pero bueno me parece un robo excesivo pero es la ley pero la ley es injusta creo que claro pero al margen de eso me parece que que no está bien entre otras cosas porque nosotros la consideramos como una especie de embajadora de Colombia y de algunos valores etcétera ¿Ha visto cómo se la gasta con su suegra? y que bueno además o sea nuevamente me parece que es absolutamente vergonzoso lo que está pasando y vamos a preguntarle a José Antonio Vera que ha sido la razón precisamente el que ha contado toda esta historia y la foto de la bruja siempre lo cuentan personas que son especialistas como el compañero que acaba de hablar aquí que tiene mucha información y que yo la verdad es que son asuntos que no ¿Usted sabía del vídeo cortito de Piqué? mi idea me parece que sí que eso va a tener un largo recorrido y que como y como se ha dicho que efectivamente es posible que tengamos aquí pues material durante un año es una pena porque a mí Shakira me gusta muchísimo creo que es una mujer que es una gran artista que canta muy bien que además baila magníficamente bien además hoy don Roberto Centeno se ha hecho un Shakira con con Macarena Lona son auténticas de aquí sí lo que lo que creo es que claro efectivamente los trapos sucios se le van en casa pero que en este caso como lavarlos fuera te da tan millonada de dinero pues han debido llegar a la conclusión de que es mucho mejor lavarlo fuera porque imagínese todo el dinero que está ganando entre ella y el bizarrap este que la canción tiene su enganche con eso pagar lo que le debía Hacienda pienso yo bueno con eso había que pagar Hacienda que por cierto me parece como dice don Jesús que es absolutamente infumable e injusto que tenga que pagar esa cantidad por mucho dinero que haya ganado es que no es normal y yo creo que es que las personas que son muy famosas futbolistas cantantes y tal y están en España son particularmente perseguidos y me parece injusto la verdad totalmente señor Victoria ¿sabes que Alessandra D.V que tiene la marca hace unos diseños sobre los héroes españoles impresionantes aquí nos ha traído un plato que es increíble que es de Talavera que es de Pizarro es una obra maravillosa sometiendo a Agualpa precioso si estuviera Pizarro ahora mismo acabaría con los marxistas en un día con Castillo y toda esa cuadrilla de escenario me parece muy bien me parece muy bien Alexandra que tú hagas pinturas como yo hago libros y que ambos estemos en la misma onda y un saludo entre otras cosas a la hermana república del Ecuador gracias lo hubiéramos dedicado a Pizarro para defender a España de Estados Unidos en la guerra de Cuba con la que ha escrito también bueno ya haremos alguna entrevista ustedes saben que en Cuenca en Cuenca Ecuador hay una canción que la chuela conicana que hablan directamente de la madre España claro cuéntanos la chuela cuencana eres España que canta en Cuenca del Ecuador es una maravilla de canción es la España como es Cuenca es la España que canta es Cuenca del Ecuador esa es la canción pero que referencia hace España que 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 somos españoles que no no hay otra forma por donde irse y que nosotros yo me siento una ecuatoria una española nacida en las Indias del otro hemisferio del otro hemisferio pero una española de todas formas la verdad que quiero que a los compañeros de realización nos pongan imágenes de colas sobre todo para ver los diseños y que la gente vea esos esos pañuelos increíbles que ha diseñado de los héroes españoles y sobre todo el amor el amor no ponedlo amigos no 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 me pongáis eso no me pongáis eso por favor va bien el programa ponedme los pañuelos los pañuelos de de nuestra querida nuestra querida Alessandra porque decimos que y ponedlos así así ahí tenemos los pañuelos impresionantes esos pañuelos de Alessandra que bueno yo creo que dan un color que dan una magia un duende a la mujer increíble y sobre todo Alessandra esos pañuelos demuestran pues tu tu amor por la cultura española por la hispanidad y por todo lo que nos une junto a nuestros hermanos de Hispanoamérica ¿no? así es mi prima hermana doble me dijo una frase maravillosa que fue oye prima me encanta porque había leído algún reportaje sobre sobre esto me dijo prima me encanta lo que has hablado porque es verdad a nosotros nos une España no nos unen yo no me siento nada que ver con un maya ni con un macuche lo que une digamos a Hispanoamérica a Ecuador con México es España lo que nos une con Chile es España lo que nos une con Colombia con Argentina es España así es no nos unen entre sí las distintas entidades la misma lengua la misma cultura el mismo Dios el mismo Dios así es bueno eso une al mundo pero nos une y nos une la libertad porque cuando vinieron los españoles a América fue eso el fin de la barbarie ¿puedo preguntar una cosa Alessandra? sí en Ecuador todo este entusiasmo que tienes y que te agradecemos por España la cultura española pues no sé cuando muestras la bandera de España y tal ¿eso te lo reprochan o cómo es entendido? puede ser que alguna persona o algunos me han dicho pero cómo así te pones del lado de España no te pones del lado nuestro y me da una risa y le digo ¿y cuál es nuestro lado? que no ¿qué lado los incas? digo no porque si tú haces un análisis de la mayoría de la población somos españoles hablamos en español no tenemos la cultura inca por lo menos en los ecuatorianos al 100% somos españoles somos católicos hablamos en español entonces ¿de qué lado estás tú? aquí no es lado los apellidos son españoles los nombres son españoles y la comida es muy española nuestra gastronomía que tiene estas variantes también por esa riqueza cultural que nos viene por nuestra mezcla por el mestizaje tan fantástico que nos regala Hernán Cortés también con la reina Isabel y todo lo que promulgo España y bueno el lado es España y lo que nos une y lo que nos hubiera dado mucha fuerza si seguiríamos unidos no estaría pasando esto que acabamos de oír de estos tiranuelos tropicales que quieren acabar con nuestra civilización exactamente bueno tendríamos el interreño de tener a Sánchez por presidente bueno yo creo que Sánchez no estaría presidente no porque no 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 porque no don Jesús con los apoyos que tiene Sánchez no le quepa a usted la meruda que sería el presidente por lo cual Alessandra aparte de cuéntanos porque has diseñado pañuelos en este caso tienes el pañuelo de Hernán Cortés así es donde pones que es el padre de el padre de México ahí lo tenemos pero has diseñado pañuelos de Blas ahí lo tenemos aquí tenemos Hernán Cortés que es el padre a ver échale un poquito más para allá a ver si se lo ahí está Hernán Cortés el padre de México pero este nombre lo has puesto tú sí eso lo puse yo en mi libro Los Invercibles de América y ahí en México me aplaudieron mucho todos los indigenistas es que México no se entiende sin Hernán Cortés no es verdad no es verdad o sea si es que México no existía cuando llegó Hernán Cortés y si México existe es a partir de Hernán Cortés lógicamente y de hecho lo que es el imperio azteca pues como tú me has dicho antes cuando llegó Hernán Cortés acabó con la barbarie del carníbalismo de los sacrificios humanos y llegó la civilización así es de hecho yo creo que la película de Apocalipto lo describe muy bien aunque en este caso se refiere a los mayas cuando persiguen los salvajes a sus víctimas para sacrificarlos para matarlos y para torturarlos y llegan los barcos y ven la cara como diciendo se nos acabó el chollo se nos acabó esto de hacer sacrificios humanos ahora tenemos que ir a misa ahora tenemos que rezar y dar y llevar una palabra vamos que diferencia y respetarnos que diferencia que diferencia a unos dioses que se reflejaban en el asesinato en el canibalismo a un dios que se basaba digamos en la paz y en el amor al prójimo así es en la libertad en la libertad y me ha dado mucha inspiración leerte a ti y en estas reuniones que hemos tenido con tu bella mujer tú y que me cuentas estas historias han sido una inspiración en lo que yo quiero yo no soy diseñadora no soy historiadora a mí me gusta crear cosas bellas me gusta hacer buscarme al artesano de Talavera de la Reina al señor que ha estado ahí trabajando 50 años y decirle esta es la historia de España hagamos un plato con la greca esta de ustedes volvámosla a hacer porque esta misma greca yo la he visto en Cuenca en mi ciudad y es tan nuestra es tan tradicional en los pañuelos en el estilo de vida que España vuelva vuelva a ser lo que es esta cosa inexplicable que llevamos en la sangre y cuando tú ves que se atenta ante tus tradiciones ante lo que amas por eso somos conservadores porque conservamos lo que amamos y queremos que esto trascienda entonces bueno y Alexandra como la gente se puede poner en contacto contigo si quiere en mi newsletter en mi web explícalo explícalo a todos los telespectadores y tienes tu carta tu cámara es esa la que pone 5 a la que pone 5 mándale un speaker al estilo de Cuencano al estilo Cuencano bueno pues en triple W triple W como decimos allá en Hispanoamérica bueno triple W alexandra de v.com suscríbete a mi newsletter que es el único lugar donde puedo hablar de de mis cosas y no tengo censura cometiendo en redes sociales y ahí puedes encontrar los pañuelos pueden encontrar los platos joyas cojines con Hernán Cortés Pizarro Blas de Leso el gran capitán el gran capitán que maravilla el gran capitán Isabel la católica Cristóbal Colón el católico exactamente es fantástico su vida entonces el newsletter te cuento historias pues amigos si quieren tener acceso a estas joyas estas joyas que son los diseños de Alessandra de v pues ahí tienen tres subes dobles alessandradv.com y que mejor que tener una joya que nos una una joya que te haga elegante una joya que te haga diferente como son sus pañuelos son sus gemelos son sus pendientes y son sus sus pañuelos también de decoración Alessandra muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo gracias a ti por tu invitación me ha encantado estar aquí gracias también a ustedes un placer y señor señor de Colombia señor de Colombia ha sido usted bueno como esta semana he sido absolutamente bueno no he hecho sino escribir a favor de España ah pues eso está bien le ponemos un positivo señor Vera muy buenas noches un placer y yo ya le hago un pedido desde este momento aquí a Alessandra exactamente todo el mundo hay que apoyar amigos hay que apoyar a todos los que hacen una labor patriótica por defender nuestras raíces y Alessandra de V lo hace recuerden sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana amigos vamos a todos Gracias por ver el video.